esa sección especial que estamos haciendo con ellos está molando recomiendo y no olviden entrar en discos repito ahí está todo nuestros servidores y estas cosas vale ok bueno cuando empiecen las demás series voy a tener que repartir muy bien la semana no voy a estar todo el rato en ciudad imperial y todo el rato en uno voy a hacer saltos que hay un evento muy especial en una cosa pues intentaré coincidir horarios eso sí la voy a cerrar esto también no sé cuántos hay ahora en la serie vamos a ver hoy de visita allá se queda un ratito por allá el hechicero se fue por el multiverso la clark la kilo venga no nos era la vida y la vida y la vida y la vida y la vida hola soy droide y tengo el nombre de aquí dejar mensajes vamos a ver qué pasó que ponen aquí te voy a dar amor metal drag o coño vas a sentir mi amor en todas las posibilidades coño a ver atentamente yo te queremos atentamente la diosa oracle y los miembros del clan ay qué amor hay lo vio y que pone allá atrás te amo mental ojo hostia y yo acabo de enviar al droide hola soy droide soy droide me llaman droide metal dragon ustedes han visto una vez las historias de superman en el cómic que tenía robots que parecían superman lo mismo yo pero con droides de de star wars i tic 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 soy droide soy droide a ver a ver hoy que toca espérense que toca que toque que toque para porque estoy viendo esto para tengo esta comida de 5 nos vamos a ir a picar más Ah, vale, este lo puse yo Dije, con tanto amor que me han dado I love you Madre mía, pero lo vamos a repetir, vamos a repetir A ver Te queremos, la diosa del oracle Y los miembros del clan, pero voy a comer algo Bueno, un droide No come, pero en este caso sí Vale, atentamente yo Atentamente Atentamente No, es atentamente yo Hostia, yo Y te dice, soy yo Esto del grrr Ya me dio miedo No sé si me está gruñendo como los perritos Grrr Bueno, le dejamos los carteles Ahora no quito, todavía no vamos a construir Ahora vamos a picar y tener más material, ¿vale? Hostia, este sí se la está currando Ah, mira, todavía va por ahí No, también va lento, va a ser lento también, nene Venga Entonces nos vamos a picar, ¿vale? Todavía tengo picos de madera Ah, espérate, espérate, espérate No, mal, mal, mal Ya tengo una idea Abajo había un cofre, ¿verdad? Voy a meter abajo Vámonos Vámonos aquí abajo Vale Aquí, aquí, bueno Un buen compañero Dejo aquí unas cosas Bueno Parece que alguien ya se llevó varias Pero bueno Bueno No sé A lo mejor vino alguien y se las robó No me fío Voy a guardarlas en mi cofre No me fío No me fío Venga, vámonos Eh Yo al vecino le regalé un segundo horno No sé si se le estaba complicando o no Pero bueno Oye, alguien quitó esto de aquí, ¿eh? Ojo Le voy a romper No Estoy muy agresivo, ¿eh? Es que soy Terminator ahora aquí A ver, vamos a guardar unas cositas Que no queden acá A ver, déjame ver Vale, vale Estaba viendo unas cosas La arena no Hostia, el cobre es una mierda Esto lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Hostia, ¿cómo estoy de antorchas? Mal Vale, entonces lo que necesito son palos Y voy Vale, ya tengo palos Esto lo guardo aquí No, la arena, no, la arena Digo, ¿esto qué es? Andesita, sí, ahí se queda Eso se queda ahí Eso se queda ahí Esto lo dejo aquí El pescado me lo quedo por si acaso Y... Ya está Vale Después ya veo dónde voy picando Que aparte quiero más de ese material Este material En ninguna serie lo uso Es la primera vez que lo transformo Y lo uso para algo que me gusta Porque resalta ahí en el desierto Y ven que también agarro arena de la roja Venga, vamos back in Vamos a ver Cambio, cambio A ver Revisando Revisando Una tal Wendy Revisando No sé qué están revisando Ni siquiera sé de qué clan son Vamos Hoy vamos a hacer un poquito de picada Transformaremos de este mismo material Y seguiremos haciendo más Luego transformaré más arena roja Y haremos Material para el templo Uy Sentí que había algo ahí Y rezar que salgan otros materiales Para nosotros útiles Luego Esta parte de abajo No sé en qué Si la utilizaré en algo O sea, la pongo como así En abierto Porque tal vez la convierta en algo Y me gusta Que está quedando el techo Así como blanco Estamos al límite Y queda bonito así Mientras alguien no se ponga a picar ¿Qué pasó? Qué mensajes tan bonitos de amor, eh Guau Espéritas de amor Espero que... Parece que había un nuevo integrante que se había perdido, que no llegaba aquí. Espero que haya podido llegar. Es que yo lo que digo... A ver, yo nada más vengo en los directos. Es raro que entre fuera de directos. Tiene que ser algo de, por ejemplo, la otra vez, que le dije a uno de los compañeros... Oye, he visto que no sé qué se estaban trasladando, que no sé qué por el portal. Bueno, y me hizo el favor de decir, oye, si quieres, cuando entres... Y dije, mira, entro ahora fuera de directo, me acompaña nada más y ya está. Y ya está así. Y dijo, es que yo quiero empezar la segunda temporada desde donde está el clan nuevo. Y ya vieron que hice un video para representar por qué llegué ahí para la segunda temporada. Y ya está. Hagamos un poco de cine. Ya te voy a comer algo. Ya. Acá, porque no quiero que nos vengan a molestar zombies. Vale, ahí, ya está. Una también acá. Ya está. Eh, y aquí falta una alinter. Por razón. Ya está. Listo. Uy, está bonita la entrada. Oh, está precioso. Oh, mira, arriba ya hay alguien. Ja, ja. Madre mía, que... De un día para... De unos pocos días lo que pasan aquí, de cosas raras, eh. Pero vamos a poner más allá abajo, porque ahí vamos a estar picando. Seguro que me van a atacar, pero vamos a ir de rápido. Vamos. Uy, súbete, súbete. Eh, no, para arriba, para arriba. Súbete y... Colocamos acá. Vamos para allá. Colocaremos uno acá. Ajá. Vamos a ir un poquito para acá. Hop. Ajá. Quieres venir a por mí, ¿verdad, arquero? Y cuatro huevos vas a darme. Corre, corre. Ah. No tengo tu tiempo. Arquero. Arquero de mierda. No tengo tu tiempo. Hop, sube. Ala. Aquí ya pusimos. Ahora un poquito por el lado de los rojos, pero aquí también. Para que no molesten. Vámonos. Bueno, eh... Un poquito acá. Así, ya está. Vámonos para allá. Otro acá. Vámonos para acá. La salta. Hop. Uno acá. Uno acá, por si viene alguien de abajo. Ahora por aquí. Para que no estén molestando los bichos. Corriendo, corriendo. Corriendo, que es gerundio. Uno acá. Hay un creeper. Cuidado, voy a correr. Otro acá. Hola, creeper. Adiós. Hostia, espera, espera, espera. Coño, ¿qué? Creeper. Creeper, creeper. Agárrame el huevo. Corre, corre. Uno acá. Hop. Otro acá. Hop. Hola, arañita. Arañita de los huevos. Hop, tom. Tan, 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 tan. Espera, una acá. Ajá. Ajá. Soy más listo que ustedes. Bichos del inframundo. Un poquito acá. Un poquito acá. Súbete acá. ¡Hala! ¡Oh, espera, espera! Me voy a morir. Coño. Espera, que me... Los pescados, los pescados. ¿Dónde están? Ah, no, mira, tengo este. Me lo como. Vale, vale, así. Vale. Ese está en la casa ahí. Pero, por aquí abajo, para que no se respawnen fácilmente, me voy a subir acá. Espérate. Ven para acá. Súbete. Espera, ahí no puse nada, ¿verdad? No. Ahí estás. Me voy a subir acá. Súbete, 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 súbete. ¡Pom! Ahí te quedas. Me voy por acá. ¡Pom, pom, pom, pom! Acá otro. No me importa que el otro esté ahí. Ahí, yo... Yo lo hago por todos. Y más si venimos a trabajar. Hop, hop, hop. Arriba, arriba. Arriba, hop. Súbete. Súbete. Hop. Ahí. A mí no me asustas. Hop, hop. Hola. Te quedas. Adiós. Hop, otro acá. Vamos por aquí. Corre. Corre. La idea es que esto ya lo tengamos accesible bien. Listo. Ah, toma. Ya no pongo más antorchas. ¿Hay una flecha tirada? ¿De cuándo? Una por aquí nada más. Esta. Y listo. Supongo que ya se podrá venir a trabajar medio decente aquí, ¿verdad? Listo. ¿Ok? ¿Sí, no? Yo creo que ya podemos venir medio decente aquí a trabajar a picar. Vale. Lo malo es que ahora sí tengo que buscar otra vez carbón, porque sí. Pero voy a ir un poquito para allá. A ver, uno acá. Así. Voy a ir por acá. Hop. Hop. Espérate. Ahí falta uno. Voy a poner una acá. Así. Así no nos joroban. Un poquito por acá. Voy a tener que gastar más de lo que pensaba, pero voy a hacerlo. Aquí depende de nuestra supervivencia, nenes. Hop. Súbete. Aquí te quedas. ¿Y tú? También. Ahí, vámonos. Y otro acá. Vámonos. Así me gusta. Allá también habrá que iluminar más. Pero bueno. Ahora no toca. Uy, alguien apareció. Ah, no. Es un guerrero. Abajo hay un zombi. Ahí hay un guerrero y un zombi. Uy, 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 comida. Necesito. Mis pescaditos. Estoy mirando que no me salga nada raro. Hostia, están saliendo muchos, ¿eh? Ahí se respanean un huevo y el otro. Espérate, voy a ir corriendo. Un ratito acá. Ya está. Súbete. Espérate, que me van a ver y me van a querer matar. Ay, ay, ay. Ay, que vienen a por mí. O me come pescado. Vienen a por mí. Vienen a por mí. Me aman. Hostia, un creeper por allá. ¿De dónde saliste? Es tu cabrón. No deberías respawnearte. Espérate. Creeper, jeeper. Ahí te dejo. Ven a ver. Ven guapo. Ven aquí. Uy, uy, corre. Sí, claro. Tú crees que voy a dejar a que me petes, ¿verdad? Ni en este planeta ni en otro. Anda, que te den. Vámonos para allá. Esto lo vamos a dejar aquí, un eterno. Vámonos. Ahora que... Ya está, ¿no? Hemos iluminado un tantito bastante decente. No sé quién vivirá allá arriba. A lo mejor vive Elon Musk. No sé. Hostia, ¿quién hizo este agujerote? Se pasa. Acá no sé. ¿Acá hizo mina o qué hizo? Veo aquí mucha... Mucho agujero. No sé. Está raro. ¡Uy, un mago arriba! Me cago en la madre que lo trajo. No, no, yo me largo. Ese tipo de magos me largo. Ahora no voy con el hechicero. Voy con el droide. Hola. Hola. Ay, deja... Pero deja de... Hijoputa, deja de saltar. Ya está, vámonos. Oye, está bonito. Mira. Bueno, a ver, que todavía está bonito. Pero está bonito. La entrada, sí. Muy salvaje. Como ese que se veía ahí de... Pero voy a comer pescado. Oye, pero no sube. A ver, tengo una idea. Es... Es bueno que lo cocine, dicen, ¿no? ¿Carbón? No, entonces olvídatelo. A comer crudo, venga, como los japoneses. Luego iremos a buscar más pescado, ¿eh? Y a ver si ya crecen... Ah, mira, y ya creció. Pero los de abajo habrán crecido. A ver, vamos a ver. A ver. Voy a agarrar este al menos. ¿Dónde están las semillitas? Vuelvo a plantarlo, aunque sea este trocito. Vale. ¿Y los de abajo cómo van? A ver, vamos a echar un ojo. ¡Olé! ¡Hala! ¡Gracias! ¿Me pusieron más? Oye, thank you, quien haya sido. Thank you. ¡Qué guay! Thank you. Thank you. Pero voy a agarrar aquí el... El esto. Pero voy a tener que pisar, es lo malo. ¿Este se puede agarrar? Creo que no. ¿O sí? A ver. Ah, va un poquito... Va un poquito de lag, pero nada más un poquito. Vale. Vamos a agarrar aquí. Voy a tener que pisar, es que a puesta, si no... Estos no, porque estos están verdes. Vale. Vamos a plantar... Donde se puede plantar todo. A ver. Vamos a poner acá. Vamos a plantar acá. A ver, no sé cuánto me llegué con las semillas nuevas. Vamos a poner... Vale. Fíjense que yo nunca había hecho ningún Minecraft de serie. Esto. La parte de plantar. Les digo que yo sé... Ya está todo plantado, ¿verdad? Ah, pues vamos a intentar plantar aquí un poco, también. Lo que llegue. Ah, ya está. Ya no llega más. Oye, oye, que lo piso. Ahora vamos a hacer panecitos. Aquí voy a poner escaleras y bien bonito. Pero ahora con calma, con calma. Con calma. Vámonos para acá. Aquí falta mucho trabajo. Pero cuando ya empiece esta parte... ¡Wow! Vamos a pasarla bien aquí en el templo. Voy a hacer un jacuzzi. Voy a hacer una piscina para el clan. Voy a hacer lo que hice en Banhal. Fíjense. No es el mismo espacio que usé en la otra serie. Pero puedo hacer algo decente. Espera, vamos a hacernos el... Ah, pero de ese lado... A ver, un momento. Ah, no me había fijado. Hostia, qué rápido construyen estos cabrones. ¡Uh! Qué bien. Vale, eh... Pan. Venga, todo de pan. No se puede más pan. Nada más cuatro con la cantidad que agarramos. ¡Madre mía! Entonces, ¿esto qué pasa con este dos? No se puede. No importa. No importa. Bueno, bueno, no importa. Venga, a seguir picar porque también hay que ver si nos sale más carbón. Ah, espera, 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 espera. Ya sé que me falta. No tenemos suficientes picos. Ok. Creo que ya no me quedaba, ¿verdad? Habrá que agarrar madera. Vamos a agarrar esta madera. No hay más madera. Mierda. Vale, no hay problema. La cortamos y la plantamos. Lo único que se me ocurre... A ver, déjame pensar. Sí, lo único que se me ocurre es que estaba mirando, pero no, no le veo de otra. Más madera no hay. Ah, espera, este, ah, vale. Espera, 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 tengo aquí maíz. ¿Me llegará para otro pan? Venga, ya está. Vámonos a ver el cofre y no lo voy a poner todo el tiempo ahí. Ya después ya lo ordeno todo, carajos. Que ahora, ahora no. Ok, ¿puedo más pan? Sí. Vale, aunque sea uno. Listo. Ok. Perdón, no mire. Picos. Ah, pico de piedra. Es verdad. Puedo hacer de piedra. Ah, cabrón. Se me había olvidado. Vale. Vale, mejor de piedra que la otra mierda. Vale, vale, vale. Ah, ok. Entonces. Guardo cosas. Vamos para allá. ¿Quién es la diosa del oracle? Bueno, ¿cuántos dioses o diosas hay en el oracle? No me he fijado, fíjense. Fíjense que no me he fijado. Ahí dice la palabra. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a guardar esto. Aquí se queda. Por ahora no lo voy a tocar. Esto lo guardo que es lo poquito. Eso se queda ahí. Pom, pom. Y ya. Ya. Ya, por ahora. Si veo que se me empieza a bajar la comida, vamos a pescar y ya está. Y listo. Pero tengo 25 de antiguo. No importa. Ok. Pondremos este. Primero usaremos los de piedra, madera, las dejamos lo último. Vale. Ah, el palo lo guardo. Ahí quedas. Listo. Ay, ¿y dónde está la arenita? Otra vez la volví a guardar. ¿Qué soy? No, déjalo. Venga. Vámonos. Ok. Voy a comer porque bajo. ¿Ya está? ¿Ya? Vale, vámonos a trabajar. Venga. Como los enanos. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Tengo que poner escaleras. La, 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 la. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Mejor así. Es que la de pie también ayuda mucho, ¿eh? no sé hasta dónde voy a agujerear en este cuadrado pero no tan tan grande no se piensen tampoco a lo mejor voy a generar más para abajo y a ver a ver si encontramos algo interesante como hacía en la primera temporada eso si no lo voy a cambiar lo malo es que no tengo muchas antoches entonces tengo que ir con cuidado vale ahora todo se volvió piedra aquí bien bien quieto no mujeres más vale ¿cuántos estamos ahora? unos cuantos pico uno más y si no hacemos un agujero más para abajo para hacer otro salón tengo 25 antorches yo creo que con 25 nos bastamos para un salón más vamos a seguir por allá vamos a seguir por allá me voy a poner una musiquita esperen me voy a poner una musiquita a ver cuál es no sé a ver pero esta se oye muy flojito debe ser de las músicas ah vale ya sé cuál es no esta no otra otra no esta no o sea si es buena pero no va todo por listas las canciones por eso cuando oigo la primera sé si quiero esa lista o no esta hoy está como entre modernona y tranquila hay más canciones en esta lista vale vamos a hacer salón hacia abajo una más pero tengo que ver dónde haría la bajada la siguiente bajada a ver hicimos esta que pondremos escalera pam 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 para acá vale dejaré una separación y continuaré de este lado vale ah claro que en la bajada también ponemos antorcha bueno no importa si no hostia vale mal asunto hay agua aquí a lo mejor abajo vamos a encontrar agua ojo toma arena quédate en la arena vamos a ver a ver a ver si no nos encontramos un susto aquí hay que ir con cuidado que aquí es más peligroso voy a ver tengo que bajar lo suficiente para que no quedemos tan justos es que a lo mejor por ahí ya hay agua no sé cuánta bajada daré voy a hacer un poco más y ya cuando ponga las escaleras a lo mejor esto voy a tener que corregirlo pero bueno una más vale me parece bien así a partir de aquí podemos agujerar hacia los lados ¿no? ¿de qué altura tiene esto? como tres, cuatro bloques ¿no? venga entonces así o bajamos uno más uno más este no aquí uno más quieto ya sé que en los otros se los hacía más profundos cuando hacía los salones pero esta vez no mira esto será aquí vale empezaremos acá lo único que quiero ver vale aquí habíamos picado y salía agua verde entonces de este lado no voy a picar porque no me voy a friar si me sale agua ahora ya recto ahora para allá ahora ir ampliando el cuadrado a lo mejor no lo haré igual que arriba del cuadrado pero digo igual de tamaño ah para allá oh perdón vale bueno ahora que tengo suficiente piedra bueno voy teniendo suficiente podré hacer bien pero un momento vea un segundo coño me da bueno luego miro el mensaje porque no en este caso no puedo contestarlo ¿qué pasa? vale sigamos a ver un poco más fondo antes de hacer el cuadrado mira carbón mira eso es bueno justo lo que les decía vale vale yo creo que el tope lo haremos donde está el carbón pero ah es aquí si tengo que fijarlo pues esto está en el suerte bien muy bien muy bien vale lejos de la escalera ah espera aquí pues que espera cuida como me salga agua aquí vale vale cuida 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 aquí aquí es peligroso no me salga el agua aquí es que antes me salió agua han visto pero no sé si es que estemos muy cerca del lago o qué pero voy a aprovechar agarrar carbón y luego cierro hostia mucho carbón guay bueno que luego parece que picamos mucho y sale mierda hemos encontrado macizo aquí vale vale lo siento pero aquí no me interesa lo voy a tapar lo voy a tapar con este de piedra el piedra es más fácil buen ritmo eh hoy el droide trabaja bien señor droide así me gusta cuando regrese el hechicero estará contento es el droide metal dragon a ver vale esta es la distancia que quiero ahora picamos para allá tendré que ir cuadrando poco a poco voy a quitar de todo este del centro porque si no el cuadrado de la sala no me quedará bien iré quitando poco a poco con calma hasta que tenga el tamaño que me guste de salón ahora ya sé que esta es la distancia que quiero de lejos no sé si picar o ponerme a bailar eh esto que esta un poquito bajo estoy yo un poquito bajo pero luego es que tiene una cosa la nueva cámara que puedes mover así todo rollo pero si me empiezo a tocar no acabo ya después de este fuera de línea lo pongo mejor para que el movimiento lo haga más suave yo cuando yo quiera no 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 ¡Suscríbete! ¡Está viendo una cosita! A ver cómo se ve un droide trabajando. ¡Mira, mira, mira! ¿Cuántos pueden decir que tienen un droide trabajando? ¡Hala! ¡Droid trabajando! Así con la música, así de... ¡Venga, sigamos! Ahí me pica la nariz, perdón. ¡Ah! No sé por qué a veces pica tanto la nariz. Vale, aquí pondremos una... Mientras tanto una lucecita así. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que arriba sin querer! ¡No, no, no, no! ¡Equilegio! Vamos a aplicar ahora lo mismo, pero en las dos direcciones. Espérate, espérate. Espérate. Vine para acá, ¿no? Entonces el salón... Espérate, espérate, espérate. Espérate que lo estoy pensando. Agarra esto. Espérate. Vamos a poner una acá. Una acá. Vale. Vamos a picar... Estoy pensándomelo. Según esto, el salón termina más para abajo, ¿verdad? Vale. Vale, entonces pico de este tamaño. Ya está. Decidido. Pero nada más que vamos a ampliar para ello. A ver. Y a ver si sale algo bueno. Encontré una mina submarina. ¡Madre mía! Espero que no le haya salido el rey tritón. Uy. Veo oscuro ahí. ¿Qué es eso? Uy, uy, uy. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se ve diferente. ¿Por qué lo veo diferente el color? ¿Es por el efecto de luz? Por el efecto... ¡Ah! ¡Gracias! Perdón. A Black no lo había visto. Era por el efecto de luz. Se ve como diferente el color de la piedra. No. No salga como la otra que cada vez se pica. Se saltaba este servidor. Que no pase eso. ¡Gracias! Oye, está bien. Esta es la nueva cámara. Me gusta. Me gusta. Tiene mejor calidad incluso. De la de 1080 a 2K se nota una diferencia. Venga, vamos a seguir acá. Es que se ve diferente, ¿no? O sea, le pongo la luz y se ve diferente. A ver, a ver. Mientras no reviente el server, todo está bien. Vale. A ver... A ver, pico un poco más para allá. Ay, perdón. Una más y ya está. Ya, el salón se queda de este tamaño. Ahora hay que hacerlo casi así. Voy a picar para allá. Un poquito porque como no hay una línea que termina al otro lado. Solo un poquito. Ya está. Vamos, pan. Le doy muchas gracias al tío Rex. Bueno, yo le digo el T-Rex. Porque les digo en serio. Yo nunca había hecho estar en las series. Cultivar. Yo era más de los animales. Entonces, ahora con lo de... Me explicó cómo iba ese tema. Sí, hay tutoriales. Pero no siempre tengo tiempo. Y a veces les voy a decir una cosa. Yo cuando aprendí de OBS vi tutoriales. Pero como que había cosas que no las llegué a entender. Y de pronto hablé con colegas. Y entendí más lo que me explicaron ellos. bienvenido. 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 Bienvenido o bienvenida. a ver ya no voy a picar más aquí 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 a no sí sí que lo estoy haciendo bien soy bruto vale estamos bien estamos bien vale como no sé dónde termina el otro lado voy a ir quitando bloques bloques que sobran de de donde ya se vamos a aplicar para allá y si salen minerales mejor no sé que es el otro lado si voy a encontrar hueco así no me equivoco voy a las seguras vale a la segura a ver cuánto me falta no mucho que hago pico de ese otro lado y después para allá a ver un poquito droide trabajando hoy el hechicero no estar a lo que no lo hayan visto nunca un día les voy a enseñar el de que tengo yo de las de las de las guerras clon el que fabrique yo para los eventos de star wars cuando iba es que les decía que iba de invitado y todo el rollo pues pocos eventos tuvieron la suerte que yo lo llevara hay algunos que han construido el droide de batalla con su impresora 3d no yo lo hice con materiales reciclables que son algo resistentes pero también si lo vi me dio muchas gracias muchas gracias me dio mucha gracia verlo y también sobre todo el este me quiere morder no está estuvo bonito es divertido y bonito si estuvo bien está bien está bien muy cariñosos de clanes muy bonito muy bonito la verdad de lo que he dicho hace un rato que sí que sí estaba yo también es que me puse a reír o sea lo vi simpático hasta ese punto tierno pero me puse a reír diciendo ah vale 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 ok a ver a ver pero te acabo de picarle mucho voy a es que no se voy a quitar todo este del medio y después ya voy para allá para igualmente venir bienvenido o bienvenida porque el nombre no sé que es una como yeles su suena como mujer pero que me puedo equivocar uy estas canciones tan guapas de esta lista y vamos 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 no yo los carteles todavía no los voy a quitar hasta que empiece a poner ya lo del templo y de esto pero sí sí estuvo bien es divertido también les digo yo pero también veo que en tan pocos días de un directo a otro que entro las casas algunos como se les va y venga vamos yo creo que el otro lado de la montaña roja está viviendo el elon masque y en la parte en la primera montañita que dices que fuiste subla creo no no sé quién fue que lo dijo o fue el otro bueno no sé quién fue que lo construyó digo hostia vivimos al lado del del palacio de aladino esto es el multiverso en chicos esto es el futuro lo curioso que ahora no noto tanto la que y eso que estamos bastante no sé qué ha pasado pero hay menos la menos la que lo estoy sintiendo va más rápido todo por eso dije en la primera temporada aunque hubiera muchos iba rápido y ahora hay no sé qué 14 o más y está yendo bastante ágil hay perdón por eso digo que he notado el cambio de esto o sea que cuántos somos ahora el otro día que decía la que éramos más o menos estos otra vez que hubo más y había la y ahora que hay estos no no estoy sintiendo un la fuerte hay qué pasó que hice pero me había equivocado bueno yo creo que esta temporada 2 va a estar animosa no sé cómo van a ir los otros caras incluso el de teriyaki supremo primero se va un clan y luego quiere formar el suyo no te invito en navidad tenías que haberte quedado en el clan del oráculo lo siento la ley del multiverso es así perdón es que a veces digo una unas flipadas como que la canción te anima y si venga a trabajar y cuando vaya en la realidad algún día a picar de verdad voy a decir tu madre va a escuchar la canción picando iba más deprisa es más cuando entré ahora cuando entré había un pelín de lag y ahora se redujo más y hasta agarro las minas hasta agarró más rápido las piezas por eso lo digo se nota un cambio no sé no sé si le habéis hecho algo habéis amenazado el servidor no sé pero ahora va mejor voy a gastar las de madera y me iré arriba después a fabricar más que no quiero hacer dobles viajes hasta pica más rápido es que ustedes deben notarlo incluso de este directo al anterior que fue el miércoles los objetos y todo va más rápido y no era por mí era por algo que habían dicho yo de no sé que si de el servidor o no sé qué rollos entonces ahora sí se nota que vuelve a ser como la temporada 1 igual ahora ya se ajustó totalmente sinceramente se ajustó totalmente no sé si otros días había problemas o no pero ahora volvió como en la primera hasta los agarras rápido rápido a ver cómo estamos miren y acabo de comer y cargó más rápido así mira sí 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 no es broma no es broma si se notó la diferencia ahora yo no sé estoy viendo aquí en el chat unas telenovelas qué pasó que no sé qué hola hijo no sé qué madre mía ni las telenovelas de los solanas ni las ni las ni las turcas que yo odio las telenovelas turcas tuve una expareja que veía mucho las turcas mi mamá ve mucho las turcas estoy harto no los odio a ustedes odio sus novelas que es diferente siempre son perfectas ahí son peores que las novelas de los países de lata donde las turcas es todo más perfecto que el oro o sea que madre mía salud ay mira ya me lo acabe no así black ahora que estás aquí ahora se nota más rápido o sea te digo que cuando entré había un poquito por eso piqué bien pero de pronto ya se puso como estaba en el antes bien se mueve qué pasa aquí una tal wendy le dice no pero no no lo toques y el otro amán wendy ama por dios que tiene novelas por dios qué es eso tengo miedo miren si va bien si va bien ciertas cosas que van a venir con lo de la federación internacional medieval que le ya les he dicho que que seré parte de ese proyecto sobre todo la parte digital dependiendo de 16 de donde sea y si soy de méxico eso y dependiendo del país que lo haga el evento les voy a les voy a ayudar a que vayan a hola que tal no 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 Bueno, gracias No sé cómo lo dije Bueno, gracias Decía, si lo organizamos bien Voy a ver que puedan Acceder hasta donde se pueda Obviamente, porque no todo lo controlo yo Solo soy parte del proyecto Entonces, si soy de México El organizador y el jefe principal Está en México Yo solo soy el representante oficial en España También está el de Colombia El de Perú El de Estados Unidos Y no me acuerdo qué país más Todo eso pronto yo los pondré a ustedes en el Discord La información, ¿eh? Parte de los juegos y todo lo que hacemos nosotros Por eso digo, no se olviden Estar por Discord Cuando pasen la whitelist Podrán ver todas las secciones Si no las ven Ya agarré No, ahora sí va rápido, hombre Así Ahora están hablando de negocios Madre mía Primero de amor y luego de negocios Madre mía La telenovela que se montan por aquí Espera un segundo Espera un segundo Así está, bien A ver, un momento, un momento Estoy escuchando un sonido Esperen No sé, luego lo miro Es que oigo algo O mejor ustedes no lo oyen Pero yo sí Una cosa de la música Pero No importa Ahí sigamos Droide Droide de batalla Trabajando por mí Lo que más odio es que el Minecraft Haya incluido demasiado cobre En todas las minas Un momento Vale, vale Seguimos bien Vamos bien No, los carteles se van a quedar Un buen rato Hasta que empiece a construir La parte alta del templo Ahora reunir Dejar bien controlado El tema de la comida Porque ya les dije Que aquí es diferente Como está funcionando ahora No es como cuando estábamos Que había más animales Uy, uy, uy Es mi imaginación O como que hizo un salto No sé Algo raro Nortenacún Nortenacún Ah No sé de qué clan debe ser Este salió Este salió El cerro No, voy a intentar Hacer una piscina En el templo Un jacuzzi Este es mío Ese no invito a nadie Tengo una manía En las series De poner siempre un jacuzzi A ver si encontramos También hierro Y otras cositas Que sirvan Vale, vamos bien Si pico más para allá No sé si encontraré La otra línea Vamos a ver Ahora sí Carbón no está saliendo Vamos a poner Vamos a poner las velitas De cumpleaños En la pared Ya está Es que parecen velitas De cumpleaños Yo lo siento Yo digo como veo Las cosas Perdón Ahí vamos Igualmente luego Me haré más picos Pero los de Los de piedra Que me aguantan más Y ya después Cuando encuentre más hierro Pues hacemos hierro Miren, ven Acabo de comer Y esta vez ya no bajó Se quedó Es que hay que fijarse En los detalles Y digo Miren, miren Ahora sí Ahora sí Pero voy a poner Una velita por acá Hostia Me estoy quedando así ¿Ve? Ahora sí va Aquí Bueno Que a lo mejor Han puesto un comunicador De algún ajuste El servidor Y no lo he visto No todo lo veo Siempre Es que a veces Cuando entro en Discord Veo dos que tres cosas rápidas Y más cuando es de noche Y si a veces A lo mejor Me toca una videoconferencia Con alguno de los Colegas de los Medieval Warriors Que también Es un proyectazo Como les dije Y ahora Ah No sé si me habían escuchado En algún momento decirlo Va a haber un proyecto Basado en Star Wars Si algunos saben o no Yo Fundé una federación Internacional también Pero llegó hasta cierto grado Al final Se la heredé A alguien que es de No sé si el de Brasil O de Argentina No me acuerdo No es porque me salía De Star Wars Ah espera Star Wars Lo que pasa Es que la parte De federación de esa Me cansé un poquito Y quería ir yo Un poco más libre Entonces Hay un proyecto Donde voy a unir A los de esa federación Digitalmente Donde ustedes También tendrán Un servidor Minecraft Bedrock Porque es el que más Se conecta con dispositivos De Star Wars Así bien guapo Y dentro de ese mapa También encontrarán Información de las academias Que están Para que si algunos dicen Hostia Esta está en México En Argentina Pues pueden ir a practicar Sables Realmente Los de luz En algunos casos También de luz Y ProSoft ProSoft es parecido Al Soft Combat Pero mejor Parecen sabres de luz Pero Mejorados Y justamente Los ProSoft Soy uno de los inventores Y en pocas partes Del mundo Lo vais a ver Hoy en día Ya no lo controlo Directamente Ya nada más Tal vez Invento Una mejoría Para el sable Vale Este salón Lo dejaremos De este tamaño Ahora Me voy a subir Para ver si puedo Fabricar O corto madera Para fabricar Más antorchas Y hacemos Más agujero Como vamos De comida Vale Tengo pescado 7 Voy a dejar Piedras También Y Y ahora Decido Esperen A ver si Luego Hoy también Más adelante El directo Nos vamos a ir A uno de nuestros Servidores No los que tenemos De Minecraft No de los Cuatro que tenemos De dos medievales El de Jurassic World Y dos que son de reto Donde vais con armas En un mundo zombie Y en otro En pasillos Con monstruos No Eso no El de shooter De All Life Que también en Discord Se lo pueden descargar Y entrar en nuestro servidor El único que verán Que dice cooperativo Porque son aventuras En equipo Se va rotando mapas Donde salen de películas Resident Evil Etcétera En equipo Ahora casi no va Mucha gente O rara vez Porque son vacaciones Y van más Los de El otro fundador Hay un fundador Que no es de De ninguna parte De latina Ni España Por eso verán Que hay extranjeros Por ahí Vale Es por eso Nosotros somos Los únicos Que compartiendo El servidor Somos latinos O somos españoles Por decirlo así Hispano Hispano parlante Por eso Si no se entienden Con ellos Cuando encuentren Un camino En equipo Hagan con la linterna Aquí hago yo Más al rato Iremos Mucho más al rato Vámonos acá Esa es la casa de Aladino Y del otro lado Que no se ve Ahí arriba Que está algo oscuro Deberían poner luz O a lo mejor Porque aquí no se ve Debe ser la casa De Elon Musk Le voy a pedir Un Tesla Vale Le voy a pedir Un Tesla Y así me voy Por el mapa Madre mía Y ese Y ese cuadrado No sé que será No sé En color verde Está bonito El color Pero no sé que será Venga Venga Espérate Estaba pensando A ver si me quedan Maderas Si no Bueno Voy a guardar material Vamos a ir A ver Vamos a guardar La armadura La dejo Porque mientras no controle Lo de vivir y morir Mientras Me voy acostumbrando Hoy digo acostumbrando Voy preparando Lo de la comida Con más sobrantes Entonces Me la pondré Ahora no es necesario Ni siquiera que muera Me arriesgo Oye Tengo un corazón aquí Tengo un corazón partido Ok A ver Espérate Ay que me caigo dentro No es broma Vamos a guardar esto Creo que ya no me va a caber Nada ¿Verdad? Está a punto De Reventar Y reventó Voy a necesitar Madera Para Nuevos cofres Tengo Tengo No Es que si lo meto Allá abajo Podría ser peligroso Tenía una idea Iba a decir Tengo una idea Aunque no No la termine La palabra Voy a agarrar Esta madera Porque la voy a necesitar Guardo este No puedo más Vale Te voy a tener que guardar Abajo Y ya veremos Vale Ah mira Ya se está haciendo de día Madre mía Que cartelotes Madre mía Bueno A ver Vamos Vámonos al rollo Vámonos al rollo Ok Ah mira Voy a Mientras no lo cambie Voy a ponerlo Así Esto lo voy a poner así 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 no me confundo Ok Pero voy a ver Cómo va esto Ok Bueno Van creciendo Poco a poco La mini plantación Hostia Espérate Pescado Venga Me como el corazón Venga Para adentro Súbete Ah espérate Me habían dicho Que se podía cocinar Verdad No lo he hecho nunca Mira Aquí nunca lo he hecho A ver Vamos a Un poquito de carboncito No necesito mucho Ah espérate Que soy burro Que estoy haciendo Estoy bruto Ahora 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 No el de 4 El de 4 El de 4 A ver Venga Vamos a cocinarlo Pecadito Cocinado Lo curioso Que he visto Es que no No hay casi Bueno Iba a decir No hay casi Anima Nada más He visto Los conejos Es así En los desiertos De Minecraft Porque como De Minecraft Nada más Estuve En una serie Pero en esas Si salían Ovejas Y Y no sé Que cual más Pero bueno No importa Dependerá Del mapa No O sea Que calor La madre Que trajo O sea Ya no es nada más Beber Es que es el ambiente Tengo los dos Trastitos estos Mira Les voy a enseñar A ver Creo que Uno lo puedo enseñar Bien Mira Este Tengo dos Les puedes poner Un tipo de agua De esto Y genera algo Pero aún así Un ventilador normal Lo remueve Este todavía Te ayuda a algo Un aire acondicionado Es una maravilla Pero como está España de cara En la luz Madre mía Cocínate Ya está Ya mira Por primera vez No lo vamos a comer Crudo Fíjense Vamos a necesitar Cortar madera Espera Me voy a comer pescado He pescado No pescado Se dice pescado Es que a veces Hay algunos De aquí De España Que lo dicen así Pescado No sé qué Es muy raro Que sin querer A veces yo hago Las malas costumbres Y eso me pasa Igual con los de México Con sus palabras Tantos años Se me han pegado Varias cosas A ver Así Iba a cortar ¿Verdad? Dice eso Cortamos Y plantamos ¿Vale? Listo Pues la otra Una de las series Que les he dicho La de coalición Por lo que he visto Las imágenes Y el video Bueno A junio No importa Se va a poner buena Es que es muy diferente A lo que he visto O sea Eso de que Un meteorito Ha ambientado El suelo Así como si hubiera caído Un meteorito Radioactividad Una cosa que es Guau Está bien guapo O sea Y te haces una pregunta Muy importante Ves alguna serie De los memes grandes Y dices Bueno ponen casas bonitas No se que Pero la ambientación general No la hacen igual Y luego dicen Que hay gente Trabajando de eso Oye Págame por hacer menos Yo te lo hago Porque la currada Que en el caso De coalición Es muy Muy enorme Incluso les voy a decir Sus servidores Han sido currados Mucho O sea Nada más en la En la que Están Mis diseños Es repartido Mi trabajo Con constructores Y son mis diseños Si Pero aún así Han sido Reinos de bastante currada Eso quiere decir Que Que pasa con las series Es broma Ya depende De cada uno Lo que quiere trabajar Te pueden estar pagando Un montón de dinero Y hacer una mierda O algo bonito Pero Un poquito Bueno a ver Ah Me pica mucho Tengo madera a mano Ah Pero no tengo Palos Si agarro esto Ah Espérate Ya sé Ya sé Ya sé Voy bien Voy bien Me voy a hacer Una Y dos Ah bueno Nada más podía Dos Esto que es Bloque de carbón Ah no No Esto no Bueno ya está Vamos a cortar Un poquito más De madera Nada más Esta 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 de acá Esa no Si la primera temporada Para construir el templo Que me faltó Un poquito Para hacer Lo último Usé mucha madera Y piedra Aquí voy a usar Arena La madera Para detallitos Al revés Ahora es al revés El granito Digo el granito No es que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah no la tengo acá No sé si era el granito O qué Que está como rojo Ese lo voy a usar Bueno este Este que estoy Está aquí No sé cómo se llama Es granito No No me acuerdo Voy a usar Para hacer cosas De diseño Con este Porque me gustó Verlo así No llego No llego No llego No llego No llego No importa No llego Y luego se quita No Dios eterna Tienen que haber hecho Algo al servidor Porque va más rápido Y repito Incluso con esta cantidad No había O sea que Habéis hecho más No llego No llego Bueno luego ya lo quito No importa Vamos a agarrar aquí Lo que quedó Vale ¿Y dónde está la planta? Eh no Eh no Eh voy a plantar A ver Uno acá Eh a ver Que no lo tape Ya esto lo quito Uno acá Uno acá Y a ver si con suerte Crece este ¿No? Este ya no lo pongo aquí Porque como que a veces Si hay algo arriba No tapa Luego ya lo quito No me importa Ahora Ok Listo Ah pero la luz No dejemos tan oscura A ver Acá Ya está Ahí Ahí te quedas Vale Ahora ¿Qué me falta construir? Picos Ah no Palos 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 Primero necesitamos esto Luego necesito Espérate No corramos Ah no Espera Ahí me iba a equivocar Iba a agarrar palanca Bueno Bastantes palos No Ya la agarré No quería todo Bueno ni modo Vale Ya tenemos esto Haremos más antorchas Antorchas Las que salgan Vale Perfecto Hasta sobraron Ahora Picos Mierda No me salen No No llego Soy bruto Que aquí no se puede Oh Espérate Conejo Conejo No No te vayas No me distes nada Perdí el tiempo Ya está Pues no importa Ah sí Y vamos a hacer esto A ver Acá Hostia Le di demasiado No importa Como se desgastan Ay quería tener de reserva Pero me pasé Me acabo de pasar Con los picos Mierda Voy a tener que abrir Una tienda cada vez Que me Pero no lo tires Tú Por qué Con tu madre Acabo de cagarla Hice un montón De picos Y ahí no me va a caber ¿Verdad? Joder A ver Tengo madera Me cago en la madre Que trajo Me cago en la madre Que trajo Voy a dejar unas cosas En la caja de abajo Ni cago en la madre Que me Ni cago Cago en la madre Voy a dejar aquí Material ahora Dejar Dos picos Piedra Piedra, papel, tijera Ahí te quedas Joder No puedo creer Que acabo de meter Que rabia Venga Subamos 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 Que rabia Acabo de cagarla Ahora Volver a cortar Venga Vamos Sí Porque no me quedo Nada de madera Ey Suba Ey Que pasó Uy Desapareció Veo gente Muerta Digo Veo Cosas que Desaparecen Ah Madre La había cagado Hostia Quería tener De reserva Además De la del diamante Y le acabo De meter Un montón Que rabia No les da rabia Que dice Bueno Voy a hacer Unos cuantos Si prestas mal El botón Y te salen Centenares Espérate 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 Este sí ¿Ya está? Palitos Toma Para acá Vale Comida Por lo visto Veo que si te lo comes Cocinado Va más rápido ¿Verdad? Espérate 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 Vale Y vamos a hacer Que ya me A cajas Digo cajas De cofres Vale Con tres Me conformo Voy a hacer algo A ver si Me 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 conviene ¿Vale? Antes de seguir Picando Todo A esta altura A ver Más o menos Que no esté Que no esté La arena Acá A esta altura Voy a hacer Una mini sala Parte de la casa O sea que Aquí no hay error De que diga Ah es que estaba Picando Y no No porque Ahí te lo creo Que conectara Como me pasó En la primera temporada Que uno bajó Y se conectó Con la mía O sea eso sí Pero aquí no Y además Lo voy a mejorar De base Con una zona Oh espérate 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 Que al mejor Tengo una idea Mejor Yo ya le puse Un suelo Vale Aquí Mentira Aquí no haré Nada No no Aquí no haré Nada Tapa Tapa Ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde Acá Justo acá Justo acá Y las paredes Y todo Las voy a poner De una piedra Así Cuando encuentre hierro Voy a hacer La cortadora Que no la tengo Vale A ver Si esto baja Así Las escaleras Ay A ver Déjame ver Vale Así Me gusta No voy a hacer Un salón Muy grande Aquí En este caso Vamos a hacer Sí Un poquito más Para aquí Sí En esta dirección Está bien Vale Aquí no voy a encontrar Nada importante O sea Todo esto Es arena Vale Listo Vale No sé Si quiero este tamaño O un poco más A ver Hacia arriba No puedo Porque esto Ya es el suelo De mi casa Un poco más Para allá Vamos a poner Unas lucecitas Mientras tanto Una acá Vale Para picar Aquí uso La de piedra No quiero Desgastar La de diamante Un poco más Para allá A ver Si a este tamaño Vale Es más Ni siquiera Voy a desgastar El pico Para la arena No Le voy a dar Así Y ya está Tampoco No se tarda Le doy con la antorcha Hasta le puedo dar Con un pescado Mira ¿Ves? Mira Mira Es que hasta el pescado Revienta la arena El otro día Con un pan Ahora con un pescado A la venga Vale Vale Vamos a ver Ok A ver Pensemos Vale Es que necesito ver Del otro Cofre Iba a decir Cofre Del otro cofre Para hacer ciertas cositas A ver A ver A ver A ver Sí, sí Voy bien Voy bien A ver Voy a transformar Granito pulido Vale Me llevo Este granito pulido No, no No lo puedo agarrar Espérate Este acá Dejo aquí un pico Y Está puesto Hasta nuevo Aviso Tapa Ahora voy a transformar El granito pulido Y voy a hacer Una sala Listo Pero lo quedo Dos de granito A ver Si con 28 Me llega A ver Conex A ver Si tú sí das carne No, no, no Corre Eh, eh Eh, eh Eh, eh Cabrón Eh Que vengas Nada más me das Esa mierda No lo quiero Bueno, sí Lo agarro Ah, espera Ya que estoy aquí Voy a agarrar Este Ah, pero no lo podría agarrar Porque no tengo espacio Joder Me aguanto Voy a plantear Los dos árboles Aquí Uno acá Mira aquí Como quedó espacio Lo dejo acá Uno Y después acá Acá Uno acá A ver si crece Ah, mira Aquí también hay Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Y uno acá Si crecen Ya tendré más madera Y Ah, pues ahora sí puedo agarrar No, eso Ay, no Bueno, ya lo cogeré Ya lo agarraré Luego Anda Ahí se queda Ya lo agarraré Después Vámonos Hay que dejar Una sala de cofres Antes de que se construya Todo el templo Bla, bla, bla Y Espérate Todo esto Todo esto Así Me gusta así Así lo dejo Con este ángulo Ok Poco a poco Vamos a ir complementando Una acá Y otra acá Ah, pero si lo pongo aquí No se abrirá, ¿verdad? Entonces lo dejo así Ahora sí voy a mover cositas Hay una araña Coño, qué susto Yo odio las arañas Menos a Spiderman Araña ¿De dónde saliste Estos cabronas? Araña Ve aquí Ve aquí ¿Qué haces en el vecino? Ven aquí araña Hey 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 Hola Araña Anda Anda que me ignora La araña Me ignora Bueno, vámonos para acá ¿Qué estábamos? Así iba a agarrar el... Ok, ya sé qué voy a hacer Voy a dejar picos abajo Primero Este me pareció ver algo raro Voy a dejar cositas acá Primero A ti te voy a dejar picos Que tengo demasiados ahora Exagere Vale Vale La hacha, ¿no? Porque podían... Dejo una aquí No, la dejo ahí La dejo ahí Tú vas a hacer la caja de herramientas Entonces Este pico Lo dejo aquí Si lo tengo que desgastar Vale Ok Vale Voy a quitar de atrás Y le pongo atrás lo otro Vale Vale Ya está Vale 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 No me importa Quería desgastar ese Vale 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 Listo de este lado Quito de este también Qué rápido va ahora Qué rápido Madre mía Ah No me llegaba No me llegaba Vale No hay problema No me llegaba Pero no importa A ver Pondremos una antorcha aquí Otra aquí Vamos a agarrar más de la otra Venga 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 A ver Vamos a agarrar Esta que tenés acá Ah Granito Granito Es el granito Es que no me salía el nombre Voy a agarrarlo todo Porque hay que transformarlo Granito Granito Nunca nunca lo usaba En ninguna serie Por eso les decía Tapar Ay Vale Ah Pero nada más me hizo este Y este granito Viste Porque no me lo hace Ah Perdón Perdón Aquí está Todo Todo Transformalo Todo Vale Ya está Escaleras Mira Por donde Las haré también de granito Pero unas cuantas Así no muchas Porque si no Con 60 Me sobro Veáanos Ya aprovecho Y voy rematando Detallitos De aquí Antes de todo Lo que va a venir aquí Ahí Perdón Perdón Eh Que hice Ay Joder Hay mucha bajada ¿Verdad? Vale Vamos bien Vale Ahora subo Ah Lo demás ya lo haré Ahora no me preocupo Subo A ver si no hay Una piedra que moleste O sea Aquí faltó Ahí está Vale Vale Aquí va a molestar ¿Verdad? Este Ay Cuidado Vale Ponemos aquí La velita de navidad Y listo Un poquito más abajo Ah no Si está bien Este molesta No Carro Ay Que me tocó Ah Se cayó arena Que susto Ah Vale Aquí tenemos un problema Espérate Lo vamos a solucionar No hay problema Así se queda No lo puse mal No Así no Creo que lo puse al revés Lo puse al revés ¿Verdad? A ver Déjame ver Qué tanto cayó de arena De ahí Así Luego veo Dónde está eso Es que aparte Afuera de la casa Voy a poner todo adoquinado Como hice En la En la Primera temporada Me gusta que se vea bonito Para todos Caminemos en adoquines No nada más en arena O en tierra A ver Dónde Dónde quedó Ajá Esto lo vamos a adoquinar Es más ¿Sabes cómo me gustaría Esta vez? Queda bien Con este Vamos a terminar El salón Este Nada más que tengo un problema Ya veo El único punto bueno Es este Para hacer así Vamos a hacerlo así Es que aquí está la altura Aquí no Tendré esto así Ahí está Así Listo Listo Así me gusta Terminemos esto Vamos para abajo Ok Hay que ponerlo bonito ¿Quién diría que iba a utilizar este Y que me gusta? Parece De altito de acá A ver Un poco más Ya está Ahora de aquí Vale 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 Este Ok Así me gusta De este lado también voy a hacer lo mismo Espérate Epa Vamos a quitar Hay que quitar todo eso Entonces El recto Vale Así Vale Vale Me gusta Vale Ya lo agarré Vale Listo Vale Ok Este lo quito Este lo pongo acá Este lo pongo acá Quito este Agarra Me lo pondré uno así Uno Aquí Vale Me parece perfecto Me gusta Vayamos poniendo cositas acá Que traslado Venga Luego ya veo Poco a poco iré poniendo más cofres Y ordenando como lo hice En otras anteriores Vale Ah Espérate Y vamos a agarrar Uno de estos 64 Este ya lo guardo Las escaleras Ahora trasladaré también el otro Y luego ahí pondré una cosa cerrada Porque hasta que no tenga la casa entera Terminada Pues hago así Pongo una cosa para disimular No Si Y no por los ladrones Que no son del clan Obviamente Yo quiero vencer para bien Pero me refiero que Que lo voy a poner así Mientras tanto Ahora No Coño que pasa ¿Va a salir? Vale Ya pasa Vale A ver Ah si Iba Iba a ser Las losas Vamos a poner losas afuera Bonitas A ver En el otro templo Nos pasó igual Hicimos todo el alrededor Cositas que iban allá Y luego empezamos a construir el centro Mientras tanto Claro Ahí si hice una pequeña cartita Al principio Pero Ahora lo hago al revés A ver 60 Vale Vale Muchas losas Yo creo que con estas Hacemos Vamos a ver Vamos a poner Esta zona bonita A ver A ver Esto lo dejo así Pero Lo demás Lo vamos a poner con losas A ver como queda Bueno Primero empezaré Lo que más me urge De este lado Luego ya iré viendo Hasta donde pondré Más losas Eh Esto fuera Vale Vamos para acá Vale Sí porque a lo mejor aquí también Por un momento Conejos A ver Me vais a dar algo bueno Solo me dices piel Tu pequeño Ven acá Tu mamá Tu mamá Sufrió Tu No 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 Ven acá Ven acá ¿Dónde estás? No te escapa No te escapa ¿Dónde estás? Cabrón Mira ya me harté de ti Te caíste al agua Te jode A ver Vamos a seguir con Uy pero voy a comer Voy a tener que buscar más comida Esto lo vamos a poner Por aquí también A lo mejor Lo adoquinamos todo Pero ahora Por ahora Nada más lo pongo aquí Uy y esta madera Pues Ya es mía No la hubiera dejado ahí Para pasar Ahora es mía Me la dejo por ahí así Ahora Voy a terminar De hacer acá Vamos a poner así El primero relleno este lado Luego si no le importa Al vecino o vecina Le pongo también adoquinado Primero tengo que ver cuánto tengo A lo mejor voy a necesitar más Si voy a necesitar más Voy a necesitar más Esto lo que me va a ayudar Es que Espera Esta luz Aquí tan abajo No La vamos a subir un poco Vamos a subirlo un poquito ¿No? Aquí Y otra Otra aquí en el suelo Aunque sea Y ya está Listo Si voy a necesitar más De Este granito Mucho más Por primera vez Este granito Va a ser súper útil Ya no tengo más No Lo tomás Si yo no tengo más granito Si es lo que más me ha salido Bueno voy a trasladar abajo lo otro Ya con calma Piedra Todo Todo Agárralo todo Agárralo todo Bueno esto también Esto también Esto es para otros propósitos de la casa Bajemos Ah mira aquí había más adoquines Y estos adoquines ¿Puedo estar ahí? Cerrado No ya no me cabe Vale vale Bajemos Vámonos Vale aquí Y por ahora Aunque esté desordenado Voy a guardar esto A ver Vamos a guardar esto Este también Estos no los quiero tocar Que son para la casa Aquí 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 Pero no Esto no Aquí 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 Donde había una de adoquines Vino Digo de granito Aquí Este Granito pulido Este Vale Que más Que más Ah vale Guardemos esto Vale Esto lo dejo aquí Dejo este aquí Ah espérate No Ahí te quedas Este si lo subimos Y Ah no Pero esto es de la relisca No no Este no lo toco Vale Listo Listo Sigamos bajando cosas Basta No puedo Ya se está haciendo de noche Agarremos todo Creo que si lo puedo agarrar todo ¿Verdad? Si Y el último Ahora si me llevo el cofre abajo Vale Vale Joder Perdón Ahora no tengo arena Aquí Ah esta Uso esta Vale Listo Ok Esto lo dejo tapado así Listo Ya está Me llevo el cofre abajo Vale Llevamos esto para acá Ah Eh A ver A ver Lo que pasa Que lo que voy a hacer Que la bajada a la mina Aunque esté en recto Creo que voy a cambiarle La orientación Nada más Para que esto Esto solo sea Mi entrada O cierro esto Y hago otra entrada arriba También ¿no? Pero luego Luego Cuando ya tenga Termina la casa Y todo el rollo A ver Eh Que iba a ser así Iba a seguir dejando cosas Vale Todo para acá No Esto no Eh Esto lo dejo ahí Esto también Esto aquí Y listo Vale Perfecto Algo más Esto Ya no cabe Nada más Pero ya tengo Lo que necesito Ah Pero Falta una cosa Acabo de cagarla aquí Es verdad Voy a colocar esto Pero así Aquí Aquí Y listo Y por ahora Cerramos así Está bueno Ok Mira Hoy ya crecieron rápido Vale Ya veo Cuáles Bueno Esa no ha crecido Esa podría crecer Esa ya no crecerá Y esta tampoco Esta no sabemos Si crecerá Y ahí todavía No han crecido Vale Está bien Pondremos una antorcha Aquí porque siento Que está muy oscuro Ahora sí Listo Vamos a ver Siguiente paso Ah sí Vamos a hacer Lo del adoquinado Vale Eh Acá Vamos 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 ¿Ya está todo? Vale Nada más me sobró esto Ah Espera Tú te falta ¿Y tú? No Y este granito No lo puedo transformar A ver Déjame ver No No lo puedo transformar Bueno Se queda así Vámonos Aquí Pondré Un arroz más Ya está Un arcamiento Tanto Y otra Por aquí Porque siento Que está un poco oscuro A seguir colocando Vamos a seguir colocando Al final Esto va a parecer Una ciudad ¿Verdad? Con tanto adoquinar Aquí el suelo Vale Esta parte de la termina O sea De los otros lados Todavía no sé Cuando lo voy a hacer O sea No me corre prisa Pero Ahora que ya estoy aquí Pues voy a ser Para que la calle Donde estoy con este vecino O vecina Este completo Ya no me quedo No me jodan Ah vale Que pasó Vale Cuidado aquí Que había un agujero Y acabo de ver Hostia El puto fantasma Me acaba Asusta Cabrón Pesado Joder Que susto Me ha pegado Cabrón Lo veo venir de cara Y me asusta Aún así Que pesadilla Esas Bueno Aquí hay un agujero Aquí no es importante Le voy a poner así Para que no se quede Que caiga Este no Venía por mi verdad El puto fantasma Ha venido Ha venido Ha venido Ha venido Yo lo sé Y no tengo comida Me cago en la madre Voy a tener que ir a buscar Espérate Espérate Es que quiero terminar esto Como me vuelva a atacar ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Pesado? La transmita este Vea más Para acá Ya te voy a quitar Un momento Esto Va a venir a por mí ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Dado? Ahora Ahora voy a por comida Aguántame Hostia No me llega para todo Bueno Luego traigo más Hostia Tiene cara de zombie Ay Perdón Lo escribí mal ¿No? Eh 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 Lo que voy a ir a buscar Es comida Porque también el droide Necesito a comer Por desgracia Lo hice tan perfecto Que tiene que hasta comer Jejeje Voy a agarrar aquí Un poquito Del maíz este Agárralo Eh ¿Dónde hay uno? Ahí Vale Agárralo Mira Vamos a mover esto Vale Vamos a poner La milla Aquí Ah Este también No Ya Si no Vale Vale Es que a veces No distingo bien El color Y por eso Me confundo Este no Este no Este no Este si no O no No estoy seguro Es que a veces Se parecen Creo que no Que todavía le falta Vale Este lo confundo Es que ahora Es el droide Del hechicero El hechicero Está Yéndose Por algún lado Y dejó Hoy Aquí Al droide A nuestro amigo El droide Se lo trajo Del multiverso De Star Wars Y lo dejó aquí Hasta que vuelva Dice ¿Para qué yo me pongo A picar? Trabaja tú Trabaja tú Ya les enseñaré Digo Ya les enseñaré Las fotos Que tengo Del mío Lo echo de menos Porque lo tengo guardado Pero no lo puedo poner aquí No me cabe aquí En el estudio Si en algún momento El estudio lo amplío O algo Te digo Lo voy a montar Hasta lo que aguante O pediré Uno nuevo Que aunque no lo construya yo Que sea igual Al anterior Vámonos Espérate Y vamos a hacer pan Corre 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 Estamos pan Espérate Quita esto Quita esto Bueno Nada más me dio dos Pero Mejor dos Que nada Vale Lo que voy a hacer También es Me voy a pescar ¿No? Podríamos pescar Algo así ¿No? Podríamos pescar ¿No? Vale Todavía tengo Está subiendo Los corazones ¿Verdad? Los corazones partidos Vamos a pescar Un poquito Luego ya Cuando tengamos Más granito Le metemos aquí ¿Queda bonito? ¿No? ¿Ah? ¿Sí? Oye A ver Esos conejos Si me dan algo Hay varios Conejos Paz No dio nada Conejo Conejo Paz Conejo 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 Ven para acá Ven para acá No Hijo de tu madre Se me coló En mi propiedad Toma Este sí dio Venga Y es más Vale Ya está Vale Me lo como crudo ¿Eh? Ya está Pero vamos a buscar pescado Un poquito de pescado Ahí De pescado No será bien Vámonos Borra Don Barra Bienvenido Don Bienvenido A ver Vamos a ver A ver ¿Dónde hay pescaditos? Por aquí No Esos son De esos calamares Ahí va Vamos Bájate Bájate Ay Súbete Ven acá Que venga Ya la agarro Vamos para allá Ven para acá Ven Joder No te escapes Hostia Es que hay zombies ahí Me cago en la madre Que los trajo Hola zombies No Oh no Ah Me dio un golpe Auxilio Creo que es su casa No la de allá arriba No vi pasar Que vecino es Ahí viene zombie Claro ¿Quieres matar a mi droide? Pues no A la jódete Cabrón Venga Busquemos pescado Mierda Me va a bajar la energía Por culpa de ese tonto A ver dónde hay pescado Habían más para allá Yo recuerdo que sí Mierda Me bajó Ahora mucho Y ahora se pone a llover Hostia Qué agujero Té aquí Cuidado Y los pescados Y estas piedras Que hacen aquí ¿Qué? Hostia Y este hueco Que metieron acá Hostia ¿Qué me tiró? Ay, el zombie Auxilio Zombies Zombies No, no Hostia No los vi venir Hostia Qué susto Me pegaron Cabrones Estoy mal Come, come Come, come Lo que tienes Come, come, come Lo que tienes A la madre A la madre A la madre Esta Si no me la esperaba Qué hueco Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir de aquí A ver si puedo Vale, ya estoy ahí Hay que salir de aquí Coño Que vienen más Hostia Que vienen por ahí Que vienen por ahí Socorro Socorro Me bajó Me despiste yo Hay que vienen a por mí Estos cabrones Me voy, me voy Me voy, me voy Hola, hola, hola Perdón Socorro Auxilio Me acaban de dar Un buen madrazo Esos zombies Auxilio Me acaban de dar Un madrazo Esos cabrones Ah, qué cabrones Iba por comida Y recibí Golpetazos Me cago la madre Que lo trajo Esos bichos Ah Thank you Eh Gracias, gracias Eh Gracias Me Espera, voy a comer 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 Vale, vale Ahora espero que suba Espero que suba Vale Agradezco El compañero Que Es que nos tenemos que cuidar Entre el clan Eso está bien Pues, ¿cómo estoy? Creo que he sentado Siempre me gusta hacer Esa broma mala Eh No, estoy bien Estoy bien acá Estamos aquí Con la parte De la serie Voy a esperar Que me suba Los corazones Vale A ver Voy a quitar Los árboles Que no No creen Coño Que sonido A ver Este puede que crezca Este puede que crezca No lo toco Este lo dudo Un poquito Y este posiblemente Lo dejaremos Este también posible Pues no Este No creo que crezca Lo quitamos Este no crecerá Eso seguro Vale Ya casi Ya casi Me subió los corazones Pero que susto Eh Mira que no me suelen Pillar de sorpresa Los zombies Pero me distraje Y me rodearon Ahí Venga Te vamos a manosear Vale A ver Eh Nintendo Cositas No soy fanático Te digo que En la época Cuando era De Que 14 años Yo quería tener Una Game Boy De esa época Nunca se me hizo Pero muchos años Después tuve La Nintendo Y la Super Nintendo Para decirte Una referencia Que Nintendo Ubisoft De Ubisoft Es la marca Esa de Juegos No Hay cositas Hay cositas No sabría No sabría Dista el título Pero sé que he visto Algunos Que me han gustado De juegos Que tienen Ubisoft Los Rabbids Los Rabbids Ese que dice No me suena A lo mejor Lo he visto Pero por el nombre No me suena Mario Un poco A ver Jugué mucho En cierta época El del Mario El típico Pero lo que me gusta Más de Mario Es Los Los de las carreras De las 64 Y Y Un poco El Smash Brothers Que salen Un poco De todo A ver Vamos a mirar Que es lo que tenía Para que Yo quiero Más granito De este Si no nos ponemos A picar El templo No corre prisa O sea Cuando empiece Seguro que en unos días Estaremos empezando A construir Ya bien el templo Y he pensado Que esta vez No lo voy a hacer Como la primera temporada Voy a hacerlo Un poco Más piramidal En la primera temporada Un poquito piramidal Y arriba Y arriba pues Como torre Voy a hacer Primero todo piramidal Y luego adentro Construiré la casa Bueno el templo Dividido por área A ver Vamos a ver Que tengo Mira No lo sabía Esa No lo sabía Esa De esa colaboración A ver Espérate Ya no tengo Granito No tengo Granito Nada más Tengo este poquito Que no me sirve Mucho Vale Nos vamos a ir A picar Dejo esto Dejo esto Esto que es Granito Como estoy Antorchas Bien Vamos Vámonos A picar Ahora es Son las 9 Ahora son las 9 Y 8 De la noche De aquí España Por allá A las 10 10 y algo Más 10 y algo Nos vamos a nuestro Server de Shooter El de Alive Si quieren ustedes Venir Se instalaron El que tenemos En Discord Y participen Todas las instrucciones Están en el Discord En el área Que toca De este juego Pero Recuerden que Aún así Yo les digo Es el que siempre Dice el servidor Cooperative No lo olviden A ver Esta sala No la voy a tocar Pero la voy a ajustar Ah Espérate Aquí había dejado Yo algo ¿Verdad? No Nada más dejé esto Me lo llevo Granito Un poquito Vale Cierto Ah Bueno Y Hice unas poquitas Vale Ya está Ay Mi pie Perdón Es que lo tenía Medio torcido Ah Combate por turnos Oye Está interesante En serio Muy interesante Eso que acabas de decir A ver Déjeme pensar Que iba a ser Íbamos a la sala De abajo ¿Verdad? A picar Si vamos Ah No Es que esta Ya la hice Grande Vamos a ir Para abajo Una más Pero A ver Aquí bajas Espérate No me traje Las escaleras Bueno Luego las traigo Un poquito más Para acá A ver Como por acá ¿Verdad? Justamente en el directo anterior El de miércoles El del miércoles Sí Sí fue miércoles Hicimos uno que era como de puzles Pero así moviendo unas piezas Muy guapo Pero es de Amazon Games Que ahora ellos ven que Poco a poco Las cosas antiguas Se las están apoderando En su tiempo Oye Espera Aquí acabo de cagar Espérate Ahora ya está Ahora sí No soy fanática De los de puzles Pero hay algunas cosas Que dices Hostia Me gusta jugarlos Porque pone mi cerebro a tope Ah bueno Si quieres Pásamelo por Discord A ver Vamos a A ver A ver A ver A ver Voy a ver Ah que susto Que susto Me acaba de pegar un susto Ví una cara negra Con un casco azul Y dije Coño Que es eso Sonor racista Pero no era para nada eso Me asusto Me asusto A ver Vamos a Voy a ver Que profundidad hago Es que tampoco Quiero hacer mucho A ver Claro Y como tiene la cara De zombie Tiene la cara De zombie Me asuste También A ver A ver A ver Que tan fondo Voy a hacerlo A ver A ver Que tan Un poco más Oye Hay mucho granito Acá No Espérate Espérate Ah la cagué La cagué Esperen Esperen Ya tengo una idea No importa Pongo esta No importa Vale Sigamos Vamos acá Vale Este será Lo máximo Que bajaremos Y empezaremos A partir de aquí El salón Aquí hay piedra A ver Espérate Voy a poner esta luz Así Ya queda bien Vale Ok A ver Una más Una más Una más Vale Ya está A ver Si no Está bien Esta altura Va Vamos a hacer La sala Aquí Venga va A partir de aquí Porque aquí Ya hay más piedra Y es más cómodo No sé Que tan ancha La haré Pero Bueno A ver Mi sala De cofres La puerta Que tiene ahora La voy a cerrar Cuando venga El momento Y la haré Conectada Con el templo Vale Acá Acá A ver Este tamaño Ahora voy A picar Para allá Ah vale Ay el cobre De los huevos Otra vez Si el cobre Fuera para que yo Me hiciera rico Madre mía Soy el Elon Musk Perdón A ver Voy a ver Que tan fondo Lo voy a hacer Porque no estoy seguro Vale Quieto Ya está Hostia Agua 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 Me cago la leche No me digas Que encontré Agua aquí No me jodas Voy Voy No me digas Que este salón Se me va a ir A tomar por culo A ver Voy a ver Cómo está El asunto Ven para que cabrón Ya está Me temo que No voy a poder Hacer muy fondo A lo mejor Estamos en contra Un lugar Con mucha agua Ojo Vamos a tener Que tener cuidado Si ahora yo Agujero para allá Estoy seguro Que voy a encontrar El agua Que os apostáis Si pues cualquier video Pues me lo pasas Ahí el enlace En Discord Y le echo Un ojo con calma Cuando a lo mejor No tenga que hablar Con nadie Concreto de trabajo Mientras ceno Así Yo hago Ahora últimamente Hago dos cosas Cuando estoy cenando En la noche Ya antes de irme a dormir Porque claro Yo me termino Durmiendo en la madrugada Hablo con compañeros Si no hay nada Absolutamente nada Que ver Hay un canal De Twitch Que ya sabemos Que eso está prohibido Que lo hagan ellos Veo el Doctor House Me gusta mucho Ya lo he visto Un montón de veces Pero es que me gusta Hay series que me gustan A veces veo la de Voice Pero eso ya la veo Con Prime Ya saben Que como estoy En el proyecto De influencers De Amazon Pues a mi me dan El Prime gratuito De ellos mismos Todo Lo de los videos Y todo Y mientras dure Aprovecho a ver de Voice A ver Lo de Voice A mi lo que no me gusta De la serie Que llega un grado exagerado Aunque esté en el cómic De sangre Muy exagerado Pero tiene matices Por eso El último capítulo Fue Nada para menores Lo diré así Madre mía Es que de pronto Hay cosas de Voice Que dices Me gusta Y otras Como dices Joder Les recuerdo Que el domingo Mientras nada Lo impida Ni nada No sé si seré yo O será uno De los administradores En Discord En la área De proyección Que ponemos O sea que van a ver En pantalla Vamos a ver La de Doctor Strange De Multiverse of the Man Será la primera proyección De varias Que haremos Cada cierto tiempo En los domingos Yo ya la he visto Un montón De veces Y me ha gustado Y yo Quiero traer De ciencia ficción Superhéroes Etcétera Sí Incluso Algunas Les voy a traer En exclusiva Hecha por autores Independientes Cositas Vale A lo mejor Un día De estos autores Independientes Que conozco Que han ido A festivales Y que me dan Alguna pequeña Exclusividad A veces Ponerlo yo antes Veremos alguna Referida a un tipo De terror No me gusta Solamente En esos casos Yo les pondré De estos colegas Ese tipo De películas Que a lo mejor Son películas Serie B Pero hoy en día Se están esforzando Por ser Un película De terror No de terror De otros No lo voy a hacer No lo voy a hacer No me gusta verla Tal vez algún día Veamos a alguien Que es como un tipo De medio terror Pero no de eso Algunos son Bueno pues Todo eso Ahora que vi Un poquito el chat Pues todo eso Lo envíes por Discord Me he hecho un ojillo A ver que tal Hierro No lo creo Por fin hierro Me ca... Nada más uno Que tacaño Es este lugar Y luego Ah no Pero otro 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 Vale ya no hay más Bueno Algo es algo Bueno Algo es algo Ya empezamos bien Vamos a poner la luz A ver que tan hondo Voy a hacer este salón Un poco más Hasta ver si sale el agua No Porque ahí no salió un agua Y no sé de dónde Cuidado Aquí con cuidado Estoy seguro Que nos va a salir Tengamos cuidado A ver Le hago más Vale A ver Quito más O no Es que me da miedo Encontrar el agua Es que yo quiero hacer Un poco más grande Pero no encontrarme el agua Vale Hasta aquí No hago más grande El salón Ahora vamos a picar Para allá A ver que pasa Hostia ya la encontré Ya la encontré Vale Viene de arriba Ya Ya entendí Hija de su madre Espérate Espérate ¿Me dejó? No No le di No le di Pero déjame cabrón No Ay no quería hacer eso Bueno voy a picar De este lado A ver que pasa Mira Es que viene de arriba La hija de su madre Viene de arriba A ver si me deja Espérate Coño Déjame No me deja Ya está Ah no Es que viene de otro túnel Ya lo vi De ahí mira Vale Vale ya entendí Aquí en la sala Se nos va a la mierda Espérate Ahí Ya está Sí aquí en la sala Se nos va a ir un poquito A la mierda Bueno no importa Lo haremos como se pueda A ver voy a picar De este lado A ver También aquí Ahí Espérate Ay empuja Ya está Es que viene algo por ahí Verdad Ay no puedo Ahora Ya está No Tampoco no Espérate Espérate Vamos vamos Empuja Ya está Ya empujado Vale estoy viendo Que aquí No nos va a dar Mucha oportunidad A ver hasta Donde puedo quitar Y con cuidado A ver voy a quitar Hacia allá Creo Creo que el agua Es como si cayera Así centralizada Por eso Agarramos De un lado Del otro Vale Vale vamos acá Acá Eh Hostia que es eso Es como una cueva Anay Anay Hay como una cueva Allá abajo Anay Espérate Espérate Listo Ala Ella ahí abajo Ala esta Si no me la esperaba O sea que yo no podría estar picando Para abajo Porque entonces ya me encontraría eso De alguna manera Anay Que acabo de encontrar A ver con cuidado Vamos a estar abriendo Esta si no me la esperaba Ala Esta si no me la esperaba Espérate Hostia Hay una super cueva Allá abajo No Pero con cuidado No me voy a arriesgar Tanto Porque ahora no quiero ir A hacer cosas raras Por ahí Con cuidado Puedo bajar Sin pegarme una opción Aquí Me voy a bajar aquí Ole ¿Han visto que cueva Allá abajo? Ole 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 Espérate La voy a dejar Aquí iluminada Pero Vale Con cuidado Me vuelvo a subir La voy a dejar Medio atrapadita Para que no se suba Nada de ahí Vale Pues le voy a poner Piedras de esta Así Así no se puede subir ¿Verdad? No No Aquí tampoco llega Vale Dejo así Y esto cerrado Así Y voy a hacer Un cubículo Así Mientras tanto Y voy a quitar Aquí donde pueda Vale Aquí la mala suerte Es que debajo Debajo de mi casa Hay cueva Guau Guau Si es mucha Información eso Pero mejor Ponlo en el disco Para que Se lea con calma Porque ahora no Me voy a poner A leer Al menos Unas cosas tan largas A ver Voy a hacer Como cuadradito Aquí ya no llega ¿No? Aquí como si hubiera Las minas de Moria ¿No? El hueco ese Que había De los Hobbits Vamos a quitar esto Hay una cueva acá Luego Con calma En un momento Que ya tenga El templo más terminado Si no hay ningún Compañero Yendo por allá Voy a hacer Que Que me acompañen Y vamos a ver Si vemos algo Por ahí Encontramos mejores minerales Y eso A mí solito Me da miedo Vale Aquí Vale Ah bueno No te preocupes Te dije Es que cualquier información Mejor Como te he dicho Hace un rato Mejor en Discord Porque es muy largo Todo eso Para estar leyendo Mientras estoy en serie O esté en un juego De acción Cosas cortitas Te digo Oye mira Que te voy a pasar esto Bueno Con calma Lo veo Y algún día Te digo Te comento Mira ya vi esto Es mejor en Discord Ahí Porque Con más tranquilidad Mucho más tranquilidad A ver si no me sale aquí El agua Me tiene que salir el agua Estoy seguro Ah no Vale O sea que el agua Está de este lado Y la cueva de este Debe ser algún tipo De catarata Vale Ok Si No te preocupes Ahí cuando le eche un ojo A ver Puedo quitar uno acá Con cuidado Hasta donde puedo picar Sin que me salga el agua Ah el agua Estaba ahí Verdad Si Vale O sea que el agua Baja por aquí Vale Si si Por Discord Como te dije Ahí con más calma A ver Aquí no hay problema El agua Está de este lado Todo este huequito Es del agua Vale Si pico por aquí Puede salir agua Para allá No sé que pase Vaya Ya no podría hacer salones No Porque abajo está la super cueva Si si Abajo está la super cueva Entonces Hostia No puede hacer más salones Para abajo Eso seguro Abajo es para explorar Y yo ahora no quiero explorar cueva Vamos Vamos para acá Vamos a vaciar lo que se pueda De este salón Uy Espera Voy a comer Voy a comer Vale Ya está Vale Vale Bueno Sabiendo que hay esa cueva Allá abajo Si vamos a hacer una exploración En su debido momento Vale Para ver si encontramos diamantes O lo que sea A lo mejor A lo mejor El día que yo tenga muchas ganas De ir solo Un poquito Solito Bajo Hecho un ojito Rápido Me subo Y digo Compañeros A la expedición Que seguro Que vamos a encontrar Cositas por ahí abajo Buenas y malas O sea Que por ahora No quiero bajar Hombre No soy mucho De ver Tan largo O sea Me gusta más En el Coño Que susto En sentido Trailers Lo que significa El trailer Un video Largo Largo No Eso Es otra Historia Bueno Aquí Lo que sí De mucho material No hemos encontrado Pero hemos encontrado Que aquí Está la super cueva A ver Espérate Nada más Voy a quitar Este Vale No creo Que Hostia Me acabo de caer Me cago en la madre Vale Vale No importa Lo reviento Lo reviento No quiero que se suba Nada por aquí Vale Ya está Mira 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 Abajo Mira Abajo Las cositas Que hay Pesadas Pero ven El suelo El suelo Se ve Diferente Se ve Como de castillo No O sea Yo lo veo Como de castillo No sé Ustedes Como lo vean Se ve como estilo castillo Habrá algo interesante No lo sabemos En el próximo capítulo ¿No? Dicen Bueno Por si acaso Pongo este No quiero que se cuele nada Voy a poner aquí Una Una vela de navidad Digo una vela de navidad De cumpleaños Acá Allá no voy a picar Ni de broma Bueno De este lado No sé A ver Hay algo aquí Aquí saldrá agua No sabemos Es que hay que estar seguros Es que a lo mejor Estamos cerca del río Ojo Joder Con ese material No sé si aquí saldrá agua O no Pero aquí voy Este salón Me quedó deformado Por culpa del agua Bueno Ya no voy a picar más por acá Porque me está saliendo Demasiado De mierda Aquí Listo Vale Bueno Vamos Bueno Vale Ya sé que ya Ya no podría ir más abajo Para hacer mis salas Aquí es Este mapa Digo Este lado del mapa No me ha salido para eso Entonces Bueno Ya veremos Un día vamos a investigar Por ahí abajo Ya vemos que hay enemigos Hay cosillas Y acá ya no quiero picar más Es que se me haría muy grande esto Y a lo mejor Hasta si picamos más para allá Me saldrá también el agua Porque viene de muy arriba Estoy seguro Bueno Lo que voy a poner acá Es esto Aquí había dejado algo Ah Nada más dos picos Ahí se queda Los dejo ahí Ahí se queda Podría picar aquí un poco más Porque se presta Que sí puedo picar Vamos a picar acá De este lado Espérate Cambiar esto Vale Hay alguien arriba Veo su nombre en pequeñito No puedo leerlo A ver qué pone Veo que tiene un número Pero tampoco lo puedo distinguir Daga Creo que es el Daga Parece que diga Daga Droid ha detectado un Daga Mira La La exploración de esa cueva Si no la hace otra persona La haremos cuando ya tengamos Bien construido el templo Ahora no No me voy a arriesgar Ni nada Aparte Ahora está el droide Está el droide trabajando Él no es de excursionismo Eso lo hace el hechicero Cuando viene El droide no lo hace Creo que agarre más granito Voy a poder terminar de adoquinar Con el vecino Ahora lo que voy a hacer Como voy a estar picando acá Con el ruso Si no aquí se van a respalnear Bichos del inframundo Listo Tengo granito Vale Venga Vamos a terminar de adoquinarnos Vamos a fabricarlo ¿Dónde estás? Primero esto Pues esto Más Más Ya está Listo Guardamos piedras Guardamos piedras Vamos para arriba Ábrete Y Lo guardan aquí Hostia es verdad Que está muy lleno Bueno vamos a dejar Estar todo desordenado Cuando ya tenga mejor el tema Lo dejo bien Esto Hostia este de granito Y este porque no lo transformo Esto lo dejo ahí Fuera No esto no Esto 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 ahí Bueno al menos ya tenemos un poco de hierro Pero hay que cocinarlo Vale Entonces lo que voy a hacer Me voy a bajar uno de los hornos El otro lo dejo arriba A ver Voy a guardar estos palos Ah bueno Si dura 15 minutos Está interesante A ver A ver Ah son papas asadas Thank you dioses Por la papas asadas No me había dado cuenta Gracias dioses Gracias perdón A ver Eh Dioses o diosa O no sé quién fue Pero gracias igualmente Vale me voy a bajar uno de los hornos Lo voy a dejar aquí Bueno es para que Oye esta música Que es como modernilla y relajada Me gusta Es de una de las listas Que tengo Voy a llevar este abajo Ay Se lo reventé Vamos Vamos Ahí Bájate Bájate Ahí está Eh Lo pondré aquí Vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Porque es que lo que no me mola Es que Hasta que no tenga la casa aquí arriba Toda construida Es dejar la cama aquí La voy a bajar Vamos a bajarla Vamos a bajarla aquí Vamos a bajarla aquí Que luego las vuelvo a subir A la habitación Y todo el rollo Ay que pasó Ay que coño Vale 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 ya está Ya está Ya está Prefiero reaparecer aquí Que reaparecer en el de China Ah la otra Mientras tanto la guardo No aquí no Ya está Vale Espera que me pica el ojo un montón Vale El problema que tengo Es que no tengo carbón Y no hemos encontrado Mier de carbón Se nos sacó el otro Tengo dos opciones O hago la madera Bueno Ya sé Vamos a hacer un poco de madera Y luego que ya cuando encuentre la mina Pues Ah Ahí está Siempre que observen uno de esos detalles Un hechicero lo hizo Unitos El Pepe 1253 Ahora eres iniciado vengador en el Team Dragon Hostia con el nombre El Pepe Bienvenido Hostia Original Vale a ver Voy a agarrar Hostia no tengo madera Bueno voy a cortar Me estoy haciendo líos Adoquino y corto madera Ya está Y luego vengo a cocinar Espérate Dejo el hierro aquí mientras tanto Y luego regreso Y luego regreso Vámonos Hostia Que susto El son Y luego regreso Y luego regreso El que pensé que era un zombie ¿Qué es esto? Espera Yo sé que lo voy a matar si fuera un zombie Pero es que me asustó en el momento de salir Venga a ver ¿Qué iba a hacer? Ah iba a cortar madera ¿Dónde está mi hacha? Ah aquí la tengo Voy a cortar madera para hacer carbón vegetal Y cuando encuentre la mina otra vez carbón Pues ya haré con el otro A ver voy a cortar este Si decía de que ver el video Pero es que eso lo voy a ver en privado Porque no voy a reaccionar a eso Cuando reacciono a videos Lo estructuro en mi programación De directo Fuera de eso no Pero si lo voy a ver en privado Ya si hay algún día que hiciera eso Pues lo hago También de eso de los juegos De eso de Nintendo Y todo ese rollo Pero por ahora no Por ahora lo veré en privado Para ver qué tal está Vale vamos a ver Ay Bueno a puños no importa A puños A puños no pues Ay que susto Es que aparece este cara zombie Ya está Ahí quiero Ya está Ya está Quito esto Listo ya está Luego ya si te comento No hay problema Que ahora todo lo programa mucho Porque Hay muchas cosas Hay algunas otras Que otras marcas Que también tengo que acomodar En el directo Pero te digo Si yo lo veo En el momento de esto Y reacciono A ver qué tal está De guapo eso Vale Espera Nada más me llevo esta madera No voy a Esta otra Es que no voy a ir A buscar el hacha Entonces lo pego Con esto Y te digo que en privado Lo veré Es que si yo ahora Tuviera que reaccionar A un tema Que no tiene nada que ver En el directo Entonces eso Ahora estamos a lo que estamos Pero te digo que en privado Le he hecho un ojo Así tranquilo Y eso es lo que hay Y entonces lo vemos Y ya te digo Bueno Si un día Llegó a hacer el directo Vas a estar en un intento Y todo el rollo Pues te digo Bueno O vamos a reaccionar A algún tipo de videos Una característica del tema Te digo Hoy mira Vamos a verlo hoy Sea a lo mejor el tuyo O lo que haya Ahora lo veré en privado En tranquilidad Cuando toque Y luego ya te digo Como está Como lo veo Si hay que matar o no Al creador Vale ya está Me acabo de caer ¿Verdad? Si me acabo de caer Me cago la madre No te caigas Ya está Vamos a plantar uno acá A ver si con lo que Acabo de agarrar Tengo más que suficiente A ver Vámonos para él Bueno A todos los que dejaron El clan Digo todo el clan El mensaje De los que sois del clan Perdón ¿Dónde fue la olla? Gracias Gracias I love you Sumichu A ver A ver Vamos a ver Si va a ser Primero comer Porque me estoy Desnutriendo El droide Se está desnutriendo Ahí viene el carazombi ¿Qué le pasa? Ah Está comiendo A ver Granito Ya está Vale ¿Qué me falta? Ah Ya está Vamos a Vamos a Doquinar Vámonos Vámonos Esperate Un momento Ahí va a ser El carbón Vale ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a hacer aquí Voy a hacerlo aquí Mientras Paso a este acá Un poquito acá Vale Dejamos a ver Que cuánto sale de ahí Vamos a Doquinar esto Vamos a terminar Que quede bonito A ver Hay que hacerlo bonito A ver Cuánto va Espera Vale Joder Me lloran los ojos Con el calor Se me deben irritar Seguro A ver Vamos a ver Por acá Acá Así Queda hermoso Así Vale A ver Ok Bueno A ver Aquí queda algo raro Esperense A ver Tengo una idea A ver si funciona Vale Así Vale A ver si está así Vale Si me gusta Así Lo malo Es que Vale Ya veo Ya veo Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a ponerlo así Pum 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 Todavía tengo algo Así que baje Con unas escaleras Aquí Este Aquí Pum 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 Un poquito Acá Pum 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 Hasta el agua Donde llega el agua Pero lo vamos a poner bonito Pero esto lo quitamos Pum 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 Ya está Así ¿Así queda bien? Ah no No, no queda bien Vale Un poquito más Pum 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 Ahora aquí sí Donde está el agua Pum 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 Ay no me deja Ah que se me ha acabado Perdón Me voy a poner acá A ver Pondré uno aquí Porque no quiero que quede tan Así Así que quede así nada más Un poquito este Espérate Pum 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 No Así no mola Ponlo así Se vea más escalero Eso Espérate Me falta Ole Uno acá Ah espera Ya sé que fallé Espera Vamos a corregir las escaleras Estas No Que podía haber traído escaleras normales Pero bueno Ya está Ya El mal ya está hecho Ah Como aquí quedó ancho Ya no tengo que hacer más Mira Ves Ya se sube Ole Mira Ves Que quedó chulo así Y Y Y Y Y ya está Ya está Ya está Ya está Ya quedó mejor así Acá le meto esto Y ya está ¿Cuál? Lo de que me hablabas De eso Del 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 Mario Y todo ese tema Ah De mister ¿Qué dices? Ah Creando el cómic Ah Perdón No había leído bien Hombre A ver Pues Sería interesante Echarle un ojo Si vas a hacer un cómic A ver Qué tal queda A ver Esto Cómo va Es que Espérate Quiero subirme Quiero ver de acá Sería interesante Echarle un ojito A ver Qué tal está Vale Bueno No veo el adoquín Desde aquí Pero sí Ya 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 voy viendo Que sí queda bien Me gusta Vale Listo Sí Listo El adoquín Ya está Ahora voy a adoquinar Del otro lado Como todavía me queda Voy a gastarme el que tengo Y ya está Listo Adoquinemos Que quede bonito No Si está bien Está bien A ver Cómo te queda El cómic Que dices Me voy a comer Una patata Hoy a mí Me encantan Las patatas Acá Hola Acá Espérate Vamos a ver Cómo queda Acá Que no sé hasta dónde Voy a adoquinar De este Y fíjate Que si te queda De aquello Guapo Guapo El cómic Si lo estás Haciendo Espera un momento Si lo estás Haciendo Por el tema De la serie Y todo el rollo Pues Podría quedar Algo interesante No No recuerdo Haber visto Alguien Que lo haya hecho Por decir algo No sé A lo mejor Que alguien me corrija Pero yo no lo he visto Vale A ver Más 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 A ver Desperate Ay Bueno no importa Vale Que me caiga Vale Vale No importa Que quede aquí Hay alguien allá Verdad Al daga Es el daga Es el daga Daga Y daga Y daga Y maquillame Ah no No sé Esa verdad Ay me caí Hostia Espera que me bajé Mucho la comida Y no comí Verdad Espera Espera Voy a comer Voy a comer Me despisto Es que yo cuando me pongo A trabajar Se me olvida Que no estoy en creativo No te bajes Que no te hice nada Ya está Voy a hacerlo Hasta aquí O hasta aquí Los cultivos ¿No? Sí Hasta ahí Para hacer como una terraza externa O algo así Ahora veo Ahora veo No tengo ni puñetera idea Tengo muchas ideas Pero no sé cualquiera Ah ya no me queda Ay Bueno hasta que pique más Bueno ya va agarrando forma Y cuando esté todo bien 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 Le voy a meter Le voy a meter Ya el edificio Que va aquí Tengo que pensar muy bien A ver La parte de pirámide Va a estar de este lado Así en el centro Aquí Guap Pero va a tener separaciones No va a ser una pirámide Cerrada Entonces tengo que ver Qué materias voy a usar Al lado va a ser Como un jardín Plantación Lo que se me salga Pero tengo que poner todo de tierra ¿Vale? Como ahí Y ya iré viendo Y después en el centro Haré el templo Que no sea muy Que no ocupe el espacio Porque ya ven que Va a ser la pirámide O más o menos la pirámide Entonces tengo que ir con cuidado El tamaño me refiero Entonces tendrá huecos O sea podrás ver el cielo Y todo Pero habrá huequecito Entonces Será una forma de tenerme ahí cerrado Y si veo Que ya me he acomodado bien Con todo lo que tengo Arena y todo Y a más comida Los huequecitos Si veo Les pongo El cristal ¿Qué pasó? Ah, thank you Thank you Thank you Thank you Gracias 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 compañero Oye Alguien dijo Ratero ¿A quién ¿A quién le dijo Ratero? ¿Alguien robó? ¿Alguien le robó? Bueno, a ver Eh, no sé A lo mejor le estaba diciendo a alguien A lo mejor le estaba diciendo a alguien Yo por eso debí Ratero Y dijo A lo mejor a alguien le ha robado ¿Quién sabe? Bueno, a ver Sigamos A ver ¿Dónde me había quedado? Necesitamos más de este Ahora Este Bueno, vamos a picar Vámonos a picar ¿Cómo estoy de lleno? Ah, estoy bien Espera ¿Qué era eso? Ah, no Espera Voy a plantar el último en algún lugar ¿Dónde lo puedo plantar? ¿Qué crecería? Estos todavía no crecen, eh Voy a plantar uno ahí al final Ya está A ver si crece Listo Vale, vámonos Uy Alguien apareció allá Apareció de la nada Ok Debe ser o uno de los jefes O de los dioses No sé Vámonos a Picar Ahora sí Hoy estamos haciendo un poquito de todo Un poco A ver Estábamos picando acá, ¿verdad? Sí Vamos a picar No, está Ah, ya te había contestado, ¿no? Sí, sí Está bien ¡Oh, carbón! Por fin Mira, hablando del rey de Roma Y cerca Y cerca de aquí Mierda Bien Digo, mierda Bien Vale, vale Perfecto Qué bueno Voy a tener que ir a buscar el otro carbón Espera, espera, espera Vamos a buscar lo que dejé arriba cocinando Espérate, espera Corre, corre, corre Se me había olvidado Que luego lo dejo ahí Y puede haber algún Alguno que tenga tentativas Es que vienen de fuera Mira, me sobró esta madera Digamos Sí, quite la cama Ya la dejé abajo Mientras tanto A ver, vamos a seguir En serio Escogí esta vez Una lista musical Que es moderna Pero al mismo tiempo Relajante Para esto Vamos a igualar Vamos a igualar acá Ay, 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 ay ¿Qué acabo de hacer? Mi cago Perdona, perdona La vuelvo a colocar No, no Quiero que se quede así Venga, ya Vamos allá Agarra Vale Ya tengo Voy a agarrar algo Me seco Bueno, todavía me queda Té negro con limón Ese está buenísimo Y la culpa la tenéis Ustedes Los que sois de México Porque me acostumbraste Esos años allá Me refiero Que a todo le echáis Casi todo le echáis O picante o limón Pero está bien A lo mejor mañana Que toca el otro directo Lo más seguro Les voy a dar mejor La información De las series nuevas Que voy a estar Pero de Minecraft Vale Las de GTA Les digo que ahora Estoy decepcionado Por cómo han ido las cosas Me gustaba mucho Esto del roleo A ver Se canceló La que estaba De los streamers Y estuvo muy bien Al menos para mí Que fui Fui un mafioso Metido en la policía Pero no por malo Porque ya quería ser bueno Y todo el rollo Y buscaba a su hermano Además Y En Guarjala Hicieron El especial La purga Pero a mí no me interesaba Sinceramente No me gusta esa modalidad Porque a mí me gusta Hacer Historias de los mafiosos La policía Van Drago Que es mi personaje principal O sea Todo eso Y aparte Después de la purga Dicen que iban a hacer mantenimiento Entonces se van a tardar No sé cuántas semanas Una, dos No sé Entonces dije Bueno Descanso de GTA Un poquito Pero en breve Volveremos Porque hay unas series Y posiblemente Tengo que ver Y Van Drago Lo llevaré para allá Y es que la parte Que fue de Guarjala Fue muy divertido Para Van Drago Porque Encontró A uno de los que roleé Que se parecía a Jesús Y fue divertido Luego me encontré A uno que estaba loco Y no hemos podido Continuar nuestro roleo Pero me cayó bien Van Drago Se estaba poniendo nervioso Con él Pero Estaba diciendo Bueno A ver si hacemos negocios Pero recuerdan Que en la serie Que estuve de la libertad Que es donde estuve De policía Estuvo muy bien Pero vuelvo a repetir A veces hay gente Que dice Quiero participar Y habían streamers De algún tamaño Bastante interesante Incluso por encima de mí Yo creo Y Fallaron Efe En cambio yo estaba Roleando Bien guapo Ahí Tenía plan Planes para mi personaje Más Ahí todavía Pero mira Se canceló Nos dieron las gracias A los que sí Lo hicimos bien allá Y mira Y sacó Esperemos que a futuro Pues hagan algo No sé Ya veremos Lo curioso Que hablando de roleos La que ha quedado más Desaparecida Es la de London La De los otros streamers Y resulta que London Todavía está en marcha No hubo un final Pueden entrar En el caso de Minecraft En modo aventura Y los suscriptores Construir Fuera de los A ver Cómo vamos Vamos a aplicar Un poquito más Carbon Nada más 10 del normal Lo presentamos allá Hostia Podría salir El futuro De Que no se anima Repetir Ustedes tienen Sus servidores Aquí en el canal Y todo rollo Ahora no he entrado A ninguno A lo mejor Algunos de los admins Pero yo estoy En la serie De De aquí arriba Ciudad Imperial La nueva temporada O sea Ciudad Imperial 2 O sea La nueva temporada Lo que pasa es que estoy Haciendo aquí abajo Material Todavía no empiezo Mi templo del multiverso Como en la primera temporada Porque Tengo que recaudar Bien el material Y no A veces no encuentro Lo que busco ¿Qué pasó? Ay coño Pensaba que había Un poco de lag Vale vale Ahora estamos aquí Un rato Dentro de un ratito Nos vamos a ir Al servidor Pero no de Minecraft El otro que tienen Ustedes De Shooter El que también Se pueden descargar Desde Desde el Discord El de HL2 Al Live 2 Online Y el server Cuando entran Aunque ahí también Están las instrucciones Yo lo digo también Es el de Cooperative Es que lo que pasa Que en ese server Ahora casi no van Muchos por lo de las vacaciones Como me toque Un mapa de terror Solo Me va a dar miedo Porque está hecho Para ser en equipo Todos los mapas Dos Ya es difícil Uno Joder Por los bichos Los zombies Y todo Madre mía Venga ya Guau Que calor Madre mía Me siento como si estuviera En la cueva Con el calor que tengo A ver Lo guapo es que Del directo anterior a este En el que no puedes Perdón Necesito un poco más de contexto En el que vamos a ir Al luego El que vamos a ir Luego de servidor El de shooter Te refieres a ese Bueno a ver Mira En Discord Aunque está todo explicado Para entrar cualquiera De los servidores Se llama Minecraft Bedrock O el de shooter Que vamos a ir Mira que es lo que te interesa Date En el caso de Minecraft Date de alta Como te dice Lo que tienes que hacer No necesitas ser suscriptor Y ya podrás entrar Y salir En los servidores De los dos medievales Que hay Que más había El de Jurassic World Y no sé cuál más No me acuerdo Había Ah pues bueno Hola Daga Hola Daga Es el droide del hechicero Hoy vino Hoy vino Hoy vino Tiene cara de ¿Cómo que cara de qué? No entendí Mientras esté construyendo el templo Va a estar aquí El droide Que trabaja por el hechicero Ya otro día voy a poner al hechicero Pero hoy Estos días va a estar trabajando Aquí el robot Dices que estás de guardia ¿En qué trabajas? ¿O qué haces? ¿O a quién persigues? ¿O eres de la policía secreta? Estoy de guardia O sea Vigilando Yo ya me pico la policía Dice estoy de guardia Digo hostia Una de dos O está vigilando Como un policía O es de la secreta O O bueno O es de un hospital Bueno Siempre yo voy más a la acción Porque el otro es más aburrido Perdón ¿Esto qué es? Ah lingote de inframundita Vale Es que no sabía que era eso Oye ¿Estoy ciego? No la estoy viendo Ah vale Estaba aquí No la había Corta piedra Es corta piedra ¿Qué necesito? Ah nada más Una de hierro Y esto en piedra Vale Vale Ahora lo solucionamos Mínimo uno de lingote Ya lo tengo Eso es segurísimo Vámonos Vámonos Ay Que me voy para abajo Eh Esto para acá Vale Esto para acá Espera Dame piedra Dame piedra ¿Dónde estás? Vale Vale Ya en breve Vamos a tener Una de esto Ah Y el escudo El escudo Cuando se Ah bueno Y luego lo miro Perdón Es que me iba a venir Y pues se me atrasco Vale Ya está La casa de arriba Esta es de oscuras No No sé si es la neblina O qué Pero está muy oscura Entonces no es de Elon Musk Es de Es del conde Drácula A ver Todavía necesito más Termina Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más A ver Hostia El pajarote El pajarote Venías a por mí Cabrón Ven, 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 ven Hijo de su madre Venías a por mí ¿Verdad? Pues ahora te vas a quemar Porque se está haciendo del día ¿Verdad? Ah no Mentira De noche Vamos, baja ¿Qué pasó? ¿Por qué me cambió el hacha? No, no Come, come Vas a venir a por mí Yo lo sé Está haciendo de noche o de día Porque es como que Te ve raro el cielo Viene a por mí No, no viene No, ven Hostia Coño con el rayo Me acaba de asustar Ven a por mí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ven a por mí Venga Ah vale Pidió a la cama Yo me voy a la cama A ver si así Se van a molestar Estos dichos A ver Ah coño A ver No pidió cama Entonces ¿Por qué nada más Estoy yo? Entonces me levanto A ver ¿Cómo va esto? Vale cuatro Yo creo que con esto Ya le doy ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a bajar La mesa de trabajo Ah mira Ya se hizo de día ¿O no? Bienvenido Bienvenido Ahora estamos aquí En la serie A todos los nuevos Les digo Entren al Discord Para ver los servidores Que tenemos De Verrock Que son varios En un ratito Ahora ya en breve Nos vamos al servidor Que no es de Verrock Es de Shooter Que es también Lo que tenemos Y en Discord Se lo pueden descargar El juego Prepararlo Y entrar conmigo Es cooperativo Lo que hay De aventura No es matarnos Entre nosotros Y habrá monstruos Y zombies Y otras cosas Lo que me preocupa Es que como No haya nadie En el servidor Por lo de las vacaciones Que habrá bajado bastante Es difícil Pasarse los mapas Solo es difícil ¿Cuáles carteles? Ah los de arriba Ah que tú también Perdón Es que con los nombres A veces no sé quién es quién Sí Muy bonito Algunos muy simpáticos Y sobre todo Este me va a morder Está siendo presente Muy bonito Gracias por eso Gracias por detalle Sí Yo los carteles Por ejemplo No los voy a quitar Hasta que no empiece A construir La parte central Del templo Ahora estoy Mejorando los lados Consiguiendo más comida La mina Cositas Y luego ya Y lo quitaré Porque Tengo que meter En el centro del edificio Y por encima Una pirámide Pero una pirámide Que no estará tapando O sea Tendrá huequitos así Pero por ahora Se quedan ahí Te van a quedar Un buen rato A ver si es muy divertido Muy bien Muy bonito Muy bonito Porque es para ver A ver ¿Qué me había quedado? Antes de que Antes de que me vaya Al servidor shooter El nuestro Quiero ver Algo más Porque mañana Seguimos aquí Obviamente Ya cuando empiecen Las otras series Voy a dividir Unos días La serie De Ciudad Imperial Otros Coalición El otro será ¿Cómo se llama el otro? España Vice Que es Como un GTA Pero en Minecraft Está guapo Ya voy a tener Que dividir Todas las series Pero mira Está bien No sé de dónde Seas De qué partes Pero aquí En Barcelona Hace un calor Un calor Mira Ni siendo Las diez y media De la noche Baja el calor Bueno A ver ¿Qué hago? ¿Qué iba a hacer? Gracias Ya verá Muchas gracias Se siente el corazón Enorme Ahí tan grande Gracias De verdad ¿Cómo era? ¿Cómo era? Había un Un streamer Que me cae muy bien El El Reborn Que dice Como corazón coreano Que era así Mira No era No es así Más o menos Corazón coreano No es así Ala Lo que pasa Que yo cuando veo así Si a mí me lo hacen Yo voy a pensar Que decir Dame dinero Dame dinero Pero gracias Hostia Me ha entrado un picor acá El calor Me hace hasta rascar Bueno Lo curioso Es que también Lo que comentaba Está por aquí Siento ahora El servidor Más Más fluido O sea Hay gente Y está aún así Fluido Habéis hecho magia Habéis superado al hechicero Que no se inmuta A ver Bueno A ver A ver A ver A ver Como tenemos Esto Aquí no tengo Nada Es verdad Que aquí todavía No he hecho nada Vale Tenemos esto Aquí fue mi error Fabriqué muchos picos De esos Vale Antes de que me vaya De aquí Para irme Al server De shooter Y mañana Seguimos Digo aquí A ver A ver A ver Déjame pensar Lo que pasa Que tengo mi habitación Subterránea Ahora la puse ahí Vale Arriba pues se dejé Todo lo demás Incluso no sé De quién sea el vecino El de al lado Que está haciendo muy bonito Le acabo de regalar Una sierra De estas Dije Toma Para que cortes Lo que quieras Jamón Lo que quieras A ver Espérate Estoy pensando Que me da tiempo Antes de que nos vayamos Ya sé esto Ya sé lo que iba a ser Esto Voy a empezar a hacer De esta piedra A ver Espérate Y la voy a empezar A guardar aquí Apartada Venga vamos Ok Ahí está Voy a guardar Espera Voy a ver si Si me lo cose Oye ¿Qué pasa? Bájate Ahora ahí Voy a bajar este O subir este No sé Bueno Es poquito Ahora mucho carbón No hemos encontrado en la mina Ah Creo que me picó un bicho Vaya por Dios Creo que me picó algún tipo de bicho Vamos para acá Vamos a meter esto acá Venga se cocina lo que se puede Con el carbón que hay Vamos a echar el último ojo Antes de que me vaya de aquí Justamente hoy Te voy a decir algo No vino el hechicero Vino Vino mi droide Uno Un droide De las guerras clon De Star Wars Que yo tengo uno de entre al De tamaño Es lo que he dicho hace rato Aquí en el directo Un día de estos Lo volverá a Lo sacaré de su caja Lo montaré Lo construí yo Para las expos Que fui invitado De Jedi Oscuro Traje un droide Que le podían disparar Con un arma Que parecía que disparaba láser Y si apuntabas bien Acertabas al droide Pero mira Hoy Hoy no está el hechicero Hoy está el droide Trabajando en mi templo Hoy está Hoy está este Mañana también A ver Si los carteles aquí Digo muy bonito Muy bonito Y el Me dio un poco de miedo Si si Muchos cartelitos aquí Muy bonitos Vamos a ir por acá Ahí el castillo de Aledino Y aquí me pasé adoquinando Dije Vamos a adoquinar un poquito Tal vez Posiblemente haré un puente Para cruzar ahí Estaría bien Pero de este Del granito Porque el granito Queda bonito Podría hacerlo hasta así Recto Pero bueno Ahora no me queda No me queda granito Y acá ha estado todo En el adoquín Aquí no sé Quien sea el vecino Pero le dejé Le regalo una sierra Cuando ven esto Y ocurre esto Solamente hay una respuesta Lo hizo un hechicero Perdón Vale Bueno pues Por hoy aquí ya hemos hecho Lo que tenemos Y mañana le seguimos Acá Me cierro en mi habitación Por ahora Ah vale ya está bien Por eso pues Donde está el hechicero Se fue de vacaciones No le gusta construir tanto Envió al droide Hasta que Hasta que Este terminada la casa Cuando este Vuelve el hechicero Cuando este Ah Aquí vuelve el hechicero Vale Por ahora se queda El droide Ay que hice Que hice Que hice No No Ahora ya Vale Hoy aquí Lo que es Minecraft Lo dejamos aquí Mañana le seguimos Ahora nos vamos A nuestro server Super Disparables Espérate que no encuentro No encuentro el botón ¿Dónde estás?